¡Señores, una hora más del programa y totalmente en vivo! Oigan, Chito. ¿Qué pasó? Gracias por traer panecito mexicano de allá de Londres. Ya ves, ahí les traje un panecito ahí, ya está bien viejo, tiene como cuatro días en la casa. ¡Ay, por eso no lo trajo! Ahora sí dije, deja que se lo coman, ¿a qué? Pues ya llevo la mitad, llevo la mitad. No te creas, está recién de ayer. Me hubiera traído un chocolatito, ya ves de esas bombas que tienen adentro bombones, y las pones así en el agua caliente. Es lo malo, es lo malo. No puede uno traer nada porque luego lo piden algo más. Trae un mirote y faltaron los frijolitos y los chilaquitos. Yo tengo, me hubiera dicho para yo traerlo. La vida es así, la vida es como es y no como uno quiere que sea. Eso sí. Oiga, señores, pues ya tengo aquí la línea telefónica a través del Zoom. Ustedes no lo pueden ver, pero yo lo puedo ver. Si estuviese el chino aquí diría, qué guapo es el doctor Ilan Shapiro. Doctor Ilan Shapiro, ¿cómo estamos? Muy, muy bien, gracias, Don Cheto. Estoy preocupado porque no escuché a la Ferrari tampoco. Me sentí la, mi himno mañanero no estuvo ahí. Señores, que no se hable más. Y esto dice, un, dos, tres, cuatro. Doctor Papi. Doctor, doctor, papi. Doctor, papi. Doctor, doctor, papi. Me duele ahí también, ahí. Ahí, doctor. ¿Qué fue eso? ¿Ahí está Ferrari? Mana. Ferrari, ¿qué trae? Ya, consígale un novio. No sé, señor. No sé, señor. Doctor, por favor, diga su sentimiento, su emoción, porque mucha gente está diciendo le faltan al respeto a tanta eminencia con este tipo de canciones. A ver, díganos. La verdad, Zahid, ha sido un himno y una canción que ha evolucionado mucho en el COVID-19. Sí. Entonces, más, creo que sea, pues, es como la salsita de la mañana. Exacto. Estamos nominados al Grammy por esa canción. Estamos nominados al Grammy por esa del Doctor Papi. Bueno, tú eres Shapiro, traemos, como dijo el señor del rancho, traemos preocupación. Sí, traemos preocupación. Este, ¿qué es eso de la nueva cepa? Tenemos que preocuparnos. Guasumara. Don Cheto, bueno, empecemos con las buenas noticias. Tenemos estas vacunas que realmente son gratis, son para todos y están. Ahora sí, si uno tiene documentos o no tiene documentos, se puede tener acceso a estas vacunas y no estamos seguros, no de vida, ni de salud. Y muy importante, lo que estamos viendo en este momento es que esta cepa que viene del Medio Oriente está justamente burlando por todos lados y se está volviendo mucho más contagiosa. Es lo que nos está preocupando ahorita, Don Cheto. Está brincando de un lado al otro y está realmente, por ejemplo, en Inglaterra, ya es la cepa, o sea, el virus más común que están teniendo y en Estados Unidos apenas vamos al 10% y probablemente vaya a ser la mayor cepa que tengamos a finales de verano. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que hay que vacunarnos. Las vacunas que tenemos aquí en Estados Unidos, tanto la de Pfizer, Moderna o de Johnson & Johnson, están realmente cubriéndonos contra esta cepa. El problema es que si no nos portamos bien, estamos viviendo como si no existiera este virus, no nos vacunamos, lo que hace este virus es que llega a nosotros, nos contagia y se empieza a cambiar todavía más rápido. Y en el momento que se empieza a cambiar más rápido, puede llegar a pasar que las vacunas que tenemos en este momento dejaron de funcionar. Por eso cada uno de nosotros se tiene que vacunar, incluyendo los jóvenes y niños arriba de 12 años, para poder ponerle esa pared en frente al COVID-19 y para que ya no nos ataque. Entonces es de seguirnos cuidando básicamente. Mire, la vacuna del COVID, como dice mi amigo el mudo, el COVID, el COVID, la vacuna del COVID, ¿Nos protege para la nueva cepa o cepa? Yes, yes, ahí es. Cien por ciento, don Cheto. Ahorita es la ventaja y la buena noticia que tenemos es que nos podemos realmente defender contra ellos de esa mejor manera. Entonces es súper importante que pongamos eso alineados y que nos pongamos las pilas. Doctor, primer pregunta de la People in the House. Dice, yo ya me puse la vacuna, don Cheto, pero anda en México. Y también ahora que vine para acá, me dijeron que me puedan poner otra. ¿Cómo ve el doctor? ¿Me puedo vacunar dos veces? La verdad, don Cheto, no sabemos. Porque en este momento sabemos, por ejemplo, las recomendaciones. Moderna son dos, Pfizer son dos. La de Johnson & Johnson es una. En México tienen también CanSino, tienen AstraZeneca, tienen un par más. Sinovac. No sabemos qué pasa si combinamos vacunas. Entonces la mejor recomendación es asegúrense que tienen la barca que están usando y solamente las dosis recomendadas. Prácticamente, don Cheto, no. Doctor, yo justamente tomando ese tema quiero hablar de lo que ocurrió justamente esta semana en Alemania, donde la primer ministra Angela Merkel justamente se puso una de una y otra de otra para demostrarle a la población que no pasaba nada. Merkel, mi comal, Merkel. Sí, Angela Merkel se puso una de una y otra de otra justamente porque, al parecer, la población de Alemania no tenía las suficientes vacunas para ponerlas de las dos. Entonces, como para decirle a la gente, está bien si combinan. La verdad, Saíd, es que tal vez sí está bien, pero no podemos científicamente decir y validar. Bueno, es que como una persona lo hizo, o sea, no sabemos. Es la situación. No sabemos y por eso tenemos que seguir las recomendaciones en este momento. Qué bueno que se aventó, pero de preferencia no. Vamos con una rolita, una rolita bonita, bonita, cancioncita aquí como quiera. Y regresamos con preguntas del público. The people calling right now for the doctor in the house. Let's go to the phone lines after the sun. Adelante, el número. ¿Cuál es el phone number in the studio? El número para el estudio aquí, Don Cheto. Para hacerle su pregunta al doctor Ilan Shapiro. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Everybody in the cabina right now. The big guy, Saíd. Yes. The bald guy, chino. The witch, little witch, Giselle. Little witch. O al aire. Al aire, señores, con el doctor Ilan Shapiro. Oiga, pues, todo tipo de preguntas valen en este segmento de médico. Cualquiera chaque, dolor, colegas, malestar. Oiga, doctor, bueno, a ver, doctor Cheto dice, por favor, ¿me puede recomendar? Primero que tragar y luego ya cuya diábille tu pregunta. Tráigame la tibona. No, no traigo nada. Así habla, así habla. ¿Ah, así habla? Adelante, señor. ¿A poco? ¿No traigo nada? ¿Cómo no? A ver, la boca. Ay, no traigo nada. ¿Así habla? Ok, adelante, chino. Así es. Así habla, pensé que traía la dona. Dice, doctor, ¿qué me recomienda para el IGA? Oops, oops, baby. Mire, para la gente que no sepa. Chino, ¿por qué no preguntas tú algo para que te destrabe la lengua? Chino, adelante, 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 avante, avante. Oye, explíquenle a la gente que trajeron donas. Ok. Pero, es otra historia. Luego. Pásenme una ya por lo menos para hablar así. ¿Otra? Doctor, ¿qué me recomienda para el hígado graso? Ya me está cargando. A ver, ¿qué es el hígado graso? ¿A qué se debe, doctor? ¿Y cuáles medicamentos hay? Don Cheto, tenemos dos formas de tener el hígado graso. Uno es cuando tenemos comida de más, nuestro cuerpo empieza a acumular más grasa en el hígado y eso hace que las células normales que hacen que filten la sangre y que funcione todo nuestro cuerpo empiecen a convertirse en grasa y después de grasa viene cirrosis. El problema es, número uno, la alimentación. Es una manera de poder tener un hígado graso directamente relacionado porque estamos comiendo muchas grasas, no nos estamos portando bien, tenemos sobrepeso. Y la otra también es con el alcohol. Al momento que consumimos mucho alcohol podemos llegar a tener también hígado graso y luego algo al final que es algo que no queremos tener es cirrosis. El hígado prácticamente está tan dañado que se vuelve duro, duro, duro y deja de funcionar y como sabemos, el hígado si no lo tenemos deja, o sea, no hay ningún aparato o pastilla para limpiar el cuerpo cuando ya tenemos cirrosis. Necesitamos un trasplante de hígado si no nos morimos. Por eso es sumamente importante, si estamos teniendo eso, tenemos las enzimas del hígado elevadas y eso quiere decir que tenemos el hígado graso, tenemos que estar preocupados y definitivamente poner una buena dieta para revertir eso. Y la ventaja, don Cheto, es que esta enfermedad se quita simplemente portándonos bien, comiendo bien, dejando de tomar alcohol. Eso es lo que realmente puede ayudarnos para esto. Ahí está para los pisteadores, trucha. Dice don Cheto, mi nombre es Berta, pregúntale al doctor, tengo alta presión, me duele la cabeza, ¿qué puedo hacer para bajarla? O ya de plano ir al médico a que me medique. Pues las dos cosas, hija. Don Cheto, la presión arterial es una de las cosas que lo llamamos como el asesino secreto, porque de repente, generalmente cuando tenemos la presión alta, no nos sentimos hasta que ya nos da un derrame cerebral o hasta que tenemos un problema de corazón. Entonces, si está teniendo ya el dolor de cabeza y la presión alta de cualquier persona, es importantísimo un par de cosas. Ver por qué está subiéndose la presión. Generalmente en adultos se sube la presión al momento que nosotros estamos de sobrepeso, o tenemos mucho estrés, o hay algún desbalance hormonal. Entonces, esas tres se pueden mejorar definitivamente con dieta, bajando la sal que estamos consumiendo a diario, y definitivamente haciendo por lo menos media hora de ejercicio al día. Y si estamos siguiendo con estas cosas, tenemos que ir al doctor, porque si no, no tomamos medicamentos y no bajamos esa presión, prácticamente todo el cuerpo es como si fuera una conexión de válvulas. Y podemos ahí, todas las válvulas van a explotar alguna de ellas, si están con sobrepresión. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos. Ok, doctor, tengo la línea tres a un camarada que trae un pitido en los oídos. Así como... Oídos, señor. Oídos. Así como... El tínitus, se llama tínitus, eso. Esa me ha dado a mí. Aparte del vértigo, ¿no? No, pues son varias cosas ahí, pero por eso estamos aquí, yo y mi colega, el doctor Lancha. ¿Con quién está en la línea, Fernando Ferrer? Marcelo. Ay, qué güey la es la línea. Qué güey si hablas así. ¿Cómo estamos, Marcelo? ¡Marcelo! Hola, oye, todos los días. Oiga, te traes un pitido en los oídos. Oído, señor. Zumbido. Un pitido. Sí, dale, pues déjame a mí. Zumbido en los oídos. Haz que se equivoque. A ver, qué es lo que está pasando. A ver. Ándale, pues, Mali. Es que no escucha. ¿Marcelo, estás ahí? ¡Marcelo! ¡Piii! Marcelo, es que tú haces el impudo para que se ha quedado uno, uno, dos, tres. ¡Piii! Marcelo, te escucha el doctor. Sí, buenos días, doctor. Sí, yo le comentaba muchísimo que me atendió que tengo un zumbido ya por más de un año en el oído izquierdo y es continuo, es continuo. ¿Qué puede hacer, doctor? Cuéntenos. Tinnitus. Pues, muchas gracias. Antes que nada, compartí con nosotros. Este tipo de cosas se llaman tinnitus y hay diferentes cosas que podemos tener. El oído tiene ciertas cosas. Una parte es la parte de escuchar y la otra parte es del balance. La parte de escuchar tiene un aparatito que conecta y convierte las vibraciones del aire para poder escuchar y las conecta al cerebro. Pero muchas veces cuando tenemos un problema en ese aparatito podemos escuchar ese tinnitus que está escuchando por todos lados y muchas veces puede ser porque hay una infección, muchas veces puede ser porque haya un problema neurológico, o sea, prácticamente los cables dentro de ese aparatito no están funcionando. Entonces, el momento que definitivamente tenemos que ir con un doctor es cuando nos está molestando, número uno, dos, cuando realmente empezamos lentamente a perder la audición, esa es otra cosa importante, porque muchas veces al momento que tenemos una infección, o la mayoría de las veces no saben ni siquiera por qué, empezamos con eso. Y muy importante, también se está escuchando mucho esto al momento que estamos utilizando los tapoídos con los earbuds o cualquier cosa que ponemos música alta en los oídos, o estamos chambeando en la construcción y no nos estamos cuidando los oídos, muchas veces ese mismo daño puede crear ese tinnitus. Entonces, es importante que si está pasando eso y no se está quitando, ir con su médico. Sí, eso puede ser, vale, el tinnitus. Ay, pues ya crucéis mucho en la viejez. Viejez, señor. En la viejez. Ay, no, pero qué incómodo, ¿cómo se ha aguantado un año? Sí, se aguantó. Si a mí me ha dado eso así nomás en un oído así de la nada y me incómodo, ¿me imaginas un año? Adivinen cuál es su canción favorita. ¿Cuál? El zumbidito. Es el sonidito. No, bueno, tú, bueno, tú, bueno, más, tú, tú desentona, tú desentona. Sí, 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 te lo ríes, pues. No, pues sí, o sea, es que, pues, este... Un, dos, tres, tres. ¡Ti, ti, 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 ti! Ay, 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 el zumbidito no va ti, 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 ti. Esa no va así. ¿Cómo va? Es ti, 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 ti. No, ti, 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 it, ti. Es el gallinazo. El gallinazo. Por ahí va. Por ahí va. Ok, cantanos en la línea. Es gallinazo. Gallinazo, teigüey. Estoy cantando gallinazo. No, se nota que no escucha el remedio. Nos dije, ¿no? Tenemos a José. José, ¿cómo estamos, José? Buenos días, buenos días Don Cheto, buenos días Chino Buenos días a todos por ahí en cabina Qué bonito, vale, saludamos todos ¿Cuál es tu pregunta para la boloya? Digo, para el doctor ¿Qué dice Don Cheto? Mira Don Cheto, tengo una pregunta para el doctorazo ¿Qué es bueno para la gota? Para los dolores de la gota ¿Por qué da gota? A ver que nos cuente de la gota Comino mucha carne y no, doctor Va a estar bien el gozo Señor, mire De entrada ya sabe Que le voy a decir algo de ahí De qué es lo que estamos comiendo La gota justamente es cuando tenemos El cuerpo y comemos proteína Y generalmente estamos hablando de carne, estamos hablando De también quesos, y el cuerpo lo destruye Y tenemos ciertas enzimas para destruirlo Muchas veces no tenemos Ese tipo de Enzimas, ese químico para destruir Todas las cosas y se empieza a acumular cristales Y generalmente esos cristales Como tienen puntitas, se juntan En algunas articulaciones Y muy comúnmente es en la de los pies Y en el dedo gordo Es como que el más común Descrito, pero también puede pasar En cualquier parte del cuerpo Y estos cristales pues Al momento que nos da un ataque de gota Se juntan todos estos cristales Y prácticamente es como tener espinas De nopal allá adentro Y duele muchísimo Y se inflama Y duele La mejor prevención Definitivamente es la dieta Ya que sabemos Si ya no está pasando Pues hay que cambiar la dieta Definitivamente Porque eso evita Al casi 80, 90% Los ataques Y la otra cosa Es que hay medicamentos Específicos Para poder ayudar A limpiar Esos cristalitos Que son de ácido úrico Que se van juntando En las articulaciones Entonces señora Para portarse bien Si está pasando mucho Pues a platicar con su doctor Y muchos de los analgésicos Que tenemos Pueden mínimo No resuelven la gota Pero pueden ayudar mínimo Si hay un ataque fuerte De gota De los dolores Que mínimo Se la pasa un poquito mejor Oiga doctor Da el dolor En el dedo gordo Del pie ¿Verdad? El de la gota En el sí Y en el talón de esquiles También Por todo por ahí Y de esa enfermedad Obviamente el doctor Sabía este dato Pero se le llamaba La enfermedad de los reyes ¿Por qué? Porque solo a los reyes Les daba Porque comían mucho Mientras el pueblo Se moría de hambre Ellos se daban los banquetotes No manche Entonces le daba Todo lo curiosamente Y la realeza Antigua Todos tenían gota Todos sufrían de gota Pues así tragaban Y tragaban Doctor Ilan Chapiro Un abrazo para usted Un agradecimiento Definito Porque tú con nosotros El día de hoy Aquí haciendo unas cosas Muy importantes Para cuidar Nuestra salud Con el doctor Chapirro pues Luque Estén muy bien Un placer como siempre ¿Cuáles son sus redis? Doctor Aparte de Su sabiduría Arroba de Región bajo Chaps Arroba de Región bajo Chaps Manden sus preguntas Dudas y así También estoy en la página De Facebook page Como Ilan Shapiro MD Ilan Shapiro MD Ok Lo despedimos De la manera Más profesional que tenemos Con un aplauso No Con una porra No Con Pugidus Sí Doctor papi Doctor Doctor Papi Doctor Papi Así Doctor Doctor Papi Me duele Allí también Allí 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 ¿Se acuerda que se había Vuelto notición De una mujer africana Que supuestamente Había dado a luz A 10 bebés No sé si conoció Esa noticia Como que oye Se atacuachó allí Pues que cree Siempre no estaba embarazada Le descubrieron el pastel Desilusión grandísima Les cuento los detalles Vamos a hablar De las mentiras Las mentiras Femeninas Don Cheto Al aire Ok señores A ver Señor Mentiras femeninas Antes de las mentiras Nos está escuchando Nadia Nayeli León Que es su super fan Y acaba de cumplir Hoy 40 años Que por favor le cante algo Le diga algo Nadia Nayeli Yaneli Nadia Yaneli León León Happy birthday Dígale Feliz cumpleaños Ay nomás que digan Veas como me cae gordo El happy birthday to you Y luego que le pongan Cha 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 Ay hijos de Pues cántale las mañanitas Esta Happy birthday to you Cha 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 No chino Por favor Gracias Nadia Feliz 40 Bienvenida al cuarto piso El mejor momento de la mujer De los 40 De los 50 Oiga Porque mejor Nos olvidamos de los engaños Y vamos a hacer un concurso A ver Quien canta mejor El doctor papi No Vamos a Con los engaños femeninos Engaño femenino Don Cheto Se hizo mirar la historia Hace unas semanas De una mujer africana De 37 años Que supuestamente Había dado a luz A 10 bendiciones Pues ahora resulta Que le descubren El pastel Don Cheto Y no Dicen que siempre No De hecho La llevaron a un hospital Psiquiátrico Para analizarla Como estaba Don Cheto Porque dicen Que mintió Lo peor de todo Es que ahora También le están dando duro A los O al supuesto Doctor Con el que parió Porque también Incubrió esta historia O sea Esto fue viral En todo el mundo Don Chetón México Aquí O sea Se habló de esta señora Quien escucha tan seguido De 10 chamacos ¿Verdad? Pues ahora Van a proceder Contra ellos legalmente ¿Con qué creen ustedes? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto Le embarazaron? ¿Con qué objeto Mentiría Mentiría la señora Para ser reconocida Mundialmente Don Chetón ¿Pero si tuvo hijos o no? No ¿Y el doctor ¿Por qué mintió? Pues también Por este Por figurar Cuando llegan los medios Cuando llegan los medios Pues también le van a preguntar Al doctor Entonces a lo mejor Le dieron una cortaferia O también para que des exclusivas Te dan también Dinerito Entonces han de haber dicho Pues de aquí somos La revisaron Y vieron Que llevaba años Sin tener ningún rastro De haber tenido hijos Wow ¿Cómo hay gente Que hay mentiras De diferentes tamaños ¿Verdad? Por figurar Mentiras chicas Medianas y grandes Y mentirotas Esta ¿Qué rango le damos Entre chica y Y mentirota Mentirita Y mentirota No es mentirita Porque no es piadosa Es mentira Punto Pero no Yo lo digo que es mentirota Yo también digo que es mentirota Mentirita Mentira Mentirota Y mentirota Yo digo que es mentirota Es mentirota No es mentirota No No mentirota Estás hablando de vidas de bebés Estás hablando de un embarazo ¿Quién? ¿Quién miente sobre un embarazo? No manche La realidad es que esta mentira No dañó a nadie Nomás nos da a entender Y nos dio en la cara A toda la gente Que queremos Todas las noticias que suceden Y que se hacen virales Que muchas de ellas Son falsas Son armadas Como las nalgas del chino Como la Rivera Gracias Si yo les doy una lista de mentiras Ustedes pueden calificarlas entre Mentirita Mentira Mentirota Y mentirotota A ver, échale A ver, ahí te va Por ejemplo Este Mija Voy a llegar tarde a la casa Porque tengo una junta Mentirotota ¿Ese es mentirotota? Sí Mentirotota Para mí sí Para mí mentira No Ah, no, ese es mentirotototota Ok, ahí te va una Este Esa que se avientan las mujeres Es que Ni siquiera estoy segura Que me quiero a mí misma Quiero dar mi tiempo Mentira Mentira Mentirotota No quieres andar con él Porque ya tienes otra velita Pero es mentira No, es mentirotota Mentirotota Para mí ya son cuernos para arriba ¿Sí? Si ya le engaño De engaño, engaño Para mí es mentirotota A ver, ahí te va una mentira A ver, ahí te va una mentira A ver, qué calificaciones me le dan a esta Este Ay, es un amigo Se mezcla hasta gay No te preocupes No, mentirotota Mentira Tú estás minimizando mucho aquí, dice ¿Por qué? No fuera de vatos Porque ya dijera mentirotota Le estoy diciendo que si es engaño para arriba Si es mentirotota Hay una que nosotros escuchamos casi todas las mañanas A ver Es que llegué, tédate Porque había un tío que Mentirotota Mentira Mentirilla Mentiritita Mentiritita Mentirita Mentirita No, ya se vuelve mentirotota cuando es todos los días, Don Chito A ver Las mentiras se nos están yendo allí Si no te comes la sopa Va a venir el señor del costal por ti Mentiritita Mentiritita Mentirita Es piadosa Para que el niño se nutra Trága Este Bueno, estamos llenos de mentiras Sí, señor En todos los aspectos, Don Chito A veces hasta las mentiritas más piadosas Yo pienso que ya cuando estás mintiendo ¿Tú te consideras mentirosa? No ¿Tú, Chino? Uy, para que Cambiemos de tema ¿Tú te consideras mentirosa? No, la verdad no ¿Usted, señor? Vamos a 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 Ay, yo soy mentiroso, vale Don Chito Señores A ver, vamos a abrir las líneas telefónicas temprano de una vez Para que se ponga a trabajar la Ferrari A ver, échale Platíqueme una mentirotota que le hayan dicho a usted O sea que tú dijiste Una vez un vaso me dijo esto y yo era una mentirotota porque luego lo agarré en la Que me amaba, vámonos con música ¿Quién te dijo que te amaba? Él le mintió Él me dijo que él amaba y no era verdad Él le mintió Ay, todos los hombres son bien mendigos mentirosos Bueno, platícame una mentirota que hayas agarrar a alguien en una mentirota ¿Qué pasó? Ayas ¿Ayas qué? No es Ayas ¿Quién dijo Ayas? Usted ¿Qué fue si yo Ayas como si yo fuera aquí? Pero eso lo acabas de decir hace dos segundos, Ayas A ver, dígalo de nuevo Ayas, 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 ayas Ayas Abrimos las líneas telefónicas, este, alguien que hayas Ajá Alguien que hayas agarrado en una mentirota, pero considerado mentirota, eh, mentirota De mentirota o mentirotota, para arriba Ok Ok ¿Quién esconde? Híjole, pues Él todos los días Él solo Todos los días él solo Hablo a tu esposa mejor, ¿no? Hablo a tu esposa, a ver, ¿qué dice ella? Una mentirotota No, no tengo así mentirotota Que hayas agarrado a alguien No, no, la verdad no Yo una vez agarré a un locutor, vale Y yo trabajaba con él ¿Qué hizo? Pues resulta de que íbamos a ir al aire, ¿verdad? No, mejor no la cuenta ¡Eh, eh, eh! Entonces dijo él No, que no llegó y no llegó Y no llegaba y no llegaba Y no llegaba Y luego no llegaba y no llegaba Y hablábamos al celular Y nada, y nada, y nada, y nada Y luego por fin llegó, vale Que llegó ya bien tarde del turno Ya casi para acabar Se me descompuso el carro Me tuve que venir en un taxi Y luego, si no es por una persona que me ayuda Y luego el celular y todo Así quedó, ¿no? Sí Entonces, este Ya, este, ya me fui yo Pues yo me fui para la casa Y ya me subí aquí Porque hay un estornamiento de dos piezas, ¿verdad? Y que voy viendo el carro de él allí O sea, nunca fue cierto que El carro se quedó en el ¡Oh, my God! Y que el carro se me ha quedado ¿Quién sabe en qué? Y ahí estaba el carro afuera Estaba el carro de la fuera Allí, vale Chúpese este boli, don Cheto Una morra me manda La mentira más grande Dice mi hermana Andaba con mi exnovio Y le pregunté Y siempre lo negaba Hasta que miré sus mensajes De los dos Ok La agarró en la mentirotota A su hermano Aquí tengo una Dice, don Cheto Este, yo me divorcié Porque mi mujer me ocultó el embarazo de mi hija Hasta el día que parió Discutimos mucho Y ahí valió nuestro matrimonio Porque ella me ocultó el embarazo de mi hija ¡Qué fuerte! ¡Qué tirototota esa! ¡Qué fuerte! Pues porque según les iba a enojar Pues de todos Pues todos iba a enojar Todos sin miedo Iba a parir la muchachilla Pues sí Pues ya estaba Ya está tendida ella A ver Pero como dicen Preferible agarrar el toro por los cuernos, don Cheto Hablándolo por lo claro ¿Quién tenemos ahí, mi ferragamo? Tenemos a Jorge Póngale más, hijo Más sensualidad Más sensualidad Más sensualidad Jorge ¿Y qué mentirota? ¿Cuál fue la mentirota que te dijeron, hijo? Bueno, primeramente puedo mandar un saludo Saludo, ¿a quién? A Mario ¿Qué es tu número uno admirador? ¿Dónde está Mario ahorita? Ahorita no está Mentirotota Está bien, vale Me saludas a Mario Donde quiera que te encuentres Mario Te amo, Mario Hoy vale este mentirotota ¿Quién le agarraste una mentirotota? Pues a una exnovia ¿Qué te dijo? Pues me dijo que de repente Sacó un mejor amigo Y no sé Entonces pues yo tenía su En ese tiempo pues uno más joven Pues tiene las contraseñas de Facebook De la novia y todo Y pues ya yo me metí a su Facebook Y ahí miré que no pues que Que no me atrevía a darte el beso Y varias conversaciones Después terminé con ella Y después resultó que ya eran novios Del amigo este No, pues ya andaban allí en Como se dice Ya andaban allí en que ver Yo no creo en eso de que Ay, es solo un amigo O es solo una amiga No Sí Yo tengo unas amigas ¿Qué? Yo tengo unas amigas Tú eres mi amiga Tú, Ferraria, es mi amiga Saí, es mi amiga Yo tengo mucha Yo no soy su amiga Yo no soy su amiga No, no, tú no Vamos a salir al telefono ¿A quién tenemos ahí? Hubo un silencio muy... No veo cómo lo volteo a ver ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a Felipe Felipe, ¿a qué le agradece? Una mentirotota Mire, una vez Llegó aquí cerco del trabajo Vivir una muchacha Que era sordomuda Y un cuate de aquí del trabajo Decía que le hablaba Él juraba que le saludaba A la muchacha Decía, no, ella me saluda Dice, es muy platicadora Pero no es cierto El bato era bien mentiroso O sea, según él decía Que le platicó Ya, ya, ya Ya hablo con la mona Que una bonita Hablaba, que hablaba Con una bonita Era el todas mías Según él Y de esos abundan De esos abundan Ya anduve yo con esa ¿Verdad? Ayer hablamos Y sordomuda Ah, vale Mire, estoy un cheto Dice, a mí me agarraron Con una mentirota Dice, con una morra La que ahora es mi esposa Me invitó a comer Le dije que no podía Ir porque andaba trabajando Y yo me fui a comer Pero con otra Y ahí en el mismo Restaurante que estaba yo Entró ahí Y yo sentadote Con la otra morra Pero se automintieron Y todavía lo perdonó Todavía lo perdonó Y se casó La mujer que tiene actualmente Este, este le estaba Poniendo el cuerno Y le dijo Ah, no, no puedo ir contigo Porque me tengo que Te voy a trabajar Y no, lo agarró De bajada Con otra morra En el mismo restaurante Ahí le cayó Pero no le puso el cuerno Todavía estaban saliendo Ay, eso qué Dice, no digas mi nombre Pero a mi primo Mi primo se casó O más bien Lo obligaron a casarse Porque según la morra Con la que andaba Estaba embarazada Pero no es cierto Porque la morra Sí se embarazó Pero se alivió Hasta los 12 meses Fue un simple retraso Se retrasó Tres meses Estaba buscando embarazarse La morra No, pues abuelita Es mentirototas Vale, que algunas mujeres Se han aventado De esto y yo Y nomás que siete vecinos Abundan Sí, abundan Cómo no Está uno haciendo cuentas Los meses ¿A quién tenemos ahí? Está uno A ver, en febrero La línea 4 ¿Quién está ahí? Tenemos a Javier Javi Javi Vamos Javi ¿Cómo estamos Javi? Buenos días Un cheto Otro que se va Para el norte ¿Cómo estamos hijo? ¿Cuál es? ¿Qué mentirota? ¿Quién agarrae Es una mentirotota? No, yo ¿Tú te aventaste una mentirota? Sí, una mentirotota A ver, ¿cuál te aventaste tú? Vivía Yo vivía con Con una muchacha Ajá Y luego Andaba yo pues de A Chile Frito Con otra morra Me fui al cine ¿Cuál David? Y luego dejé Mi troca La dejé En el valet parking Ya cuando salimos Ya no había Valet parking O me tuve que esperar Hasta el otro día Pero me quedé con Con la otra muchacha En el hotel Me estuvieron Hablando mi ex Toda la noche Toda la noche Ya cuando le contesté Como a las 3, 4 de la mañana Le dije que había Embalaseado Y que estaba la policía Y no nos dejaban salir a nadie ¿Y te la creyó? Me la creyó Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Pero te la creyó? Ah, pues claro que sí Me la creyó ¡Ay! ¡Méndigos hombres! ¡Dándome un poster autografiado Por favor! ¿Por qué son así? Pero según Según ¿Dónde habían balaseado Según tú, Vale? Es que yo Pues yo andaba Pues yo Soy músico Ajá Y había ido Supuestamente a una tocada Y ahí en la tocada Habían balaseado Y llegó la policía Y me sacaron a todos Hasta que no vean Quién mató al muerto Es que fue una tocada En una de un arco No, tira Y ya me lo imagino Contándole Sí, el médico Y se ríe Contándole ahí A la esposa Y todavía Preocupada Ay, amor Ya deja eso Y él así Sí, amor Sí, sí Sí estoy pensando Fíjate Fue traumatizante Así es ¿Verdad? Sí No, sí estoy pensando Fíjate Este Es peligro Sí, ahí puedes actuar De la señora Claro que sí, señor Que yo soy tu esposo ¿Ok? No te vayas a emocionar Ay No tú Tres, dos, uno Acción Aquí vamos Yo voy a interpretar A nuestro amigo Javier Javier Y ahí la esposa ¿Cómo te quieres llamar, mi amor? ¿Cómo se llama su esposa? A ver Marta, Marta Marta, Marta Ella sí llamaba Marta Entonces yo ya llego Después de que te quede Embalación el Night Claw Ajá Llegué, mi amor ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Ay Ay, deja abrazar Ay, véngase Ay ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ni me recuerdes, mija Ay Mira Te voy a decir algo Mija Sentí que me iba a morir ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Estamos Mira Tocamos nuestro cétera Y la verdad Hasta agarré el celular Para marcarte Cuando dije Le voy a arcar a mi esposa Y de repente Que se escucha Y yo aventé el celular ¿Quién sabe para dónde? Y nos tiramos de De Y entonces Empezó la balacera Y de repente Alguien gritó Sálganse Sálganse Y abrieron la puerta De atrás Porque El Night Claw Si ves que tiene la puerta atrás Entonces nos salimos por allá Y el celular Puso Y la policía Que empieza a llegar Y a cordonar todo Nadie se va Nadie se va Nadie se va Y yo le decía Y yo le decía Ey pero Mi celular Que dejo hablarle a mi esposa Nadie se va Dije Allí no estuvieron ¿Quién sabe qué? Lo fue lo que pasó Pero sí Tique Me iba a morir ¿Tú crees cómo estaba yo Con el Jesús En la boca? Mi amor Deja abrazarte Bésese Bésese Para que sea creíble ¿Y por qué se besa? A partir de mañana Te vas a trabajar al film Con mi papá No te quiero en la música ¿Y a ti qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Sí Y yo en la mente Mañana le digo que siempre no Sí, yo ya Yo ya Esto ya no lo quiero ¿Te imaginas perderte? ¡Ay! Y seguimos escuchando a Don Cheto Llegó el momento de oír las noticias Como a ti te gustan Al estilo de Notichet Sí, señores, damas y caballeros Bienvenidos a Notichet Qué bueno que está con nosotros Qué bueno que está aquí Porque traíamos unas noticias Que usted debe saber Esta mañana No puedo hacerlo solo No, señores No puedo Tengo que juntarme Con gente capaz Gente que ayuda Gente que aporta Todavía no los encuentro Pero cuando los encuentre Te los aviso Por lo pronto Me acompaña Giselle La Valenciaga Bravo Ustedes unas playeras Que es imagen Si le haga Vágenla en Sigiliaga Esa playera Esa es la marca famosa Valenciaga Valenciaga La Valenciaga No, Valenciaga Me acompaña ¿Qué marca trae tu chino? A ver, Javerti Suprim El Suprim El Suprim Con su sudadera Suprim El chino ¿Tú qué marca traes ahí? No hay ninguna No, y luego esta marca de labios aquí en el cuello Esa me la dejó un bebé El chupetón El chupetón A ver, pues no se ve pues, vale A ver, pues no se ve pues, vale Porque me está bajando el calzón Calvin Clay Es Sara ¿Es Sara? Sí Ah, sí, aquí se ve Sara Bueno, el trepo a Sara Pues yo sé que es Sarota No será Sarota No, a mí se me quedó la Sarota Está bien, vale Quiera que sea All Navy La chica Ferrari Quiera que sea Yo puro diques, compa Diques Puro diques Diques Eh Chilchap Puro baby cap Bienvenidos a Notiche Señor Soy Notiche ¿Cómo fuimos bajando de cátero? Vaguencia Le hagan Suprim Sara All Navy Y Diques Así fuimos bajando de cátero Oye Notiche Ya que se vaya El jefe de la patrulla fronteriza Ya lo remueve Y Biden Está bien Se derrumba Edificio Residencial De 12 plantas En Miami Les tengo todos los detalles Además Tolerancia cero Con armas ilegales Biden presenta su plan Para controlarlas Le tengo los detalles También Los deportes Con Agapito Opadilla Tito ¿Qué tenemos hijo? Octavos de final Listos Don Cheto De la Eurocopa También Mexicanos En Europa ¿Qué está pasando? Y en los olímpicos El que le guste el alcohol Mejor ni vaya Porque no habrá alcohol Ni celebraciones Todo esto En los deportes También En los espectáculos Señor Estoy traumatizada En shock No estoy bien Y quiero poder tener Mi vida de vuelta Dijo Britney Spears Ante un jurado En la corte de Los Ángeles Es Britney Cantante acepta Culpabilidad De delitos Contra menores La víctima Tenía 15 años Y por último Tatiana En medio de la polémica Lanzó canción En favor De la comunidad Gay Y madres De sus fans La linchan Tengo los detalles Comenzamos Esto Esto es Notichet A ver Que lanzó Canción A favor O en contra A favor Esta quien Tatiana Tatiana Ay Tatiana Tatiana es considerada La reina de los niños Señor Todavía tiene Muchísimos fans Infantes en México Lanzó canción Con una transexual A favor de la comunidad Gay Por el mes del Pride Y Las mamás De sus fans La están nichando Y están diciendo Que la van a dejar Bueno Perdió Más de 100 mil Seguidores en Instagram Nomás le digo No pues Si son muchos O sea La gente estaba Muy molesta Por esa situación A mí me parece doble moral Al rato hablaremos de eso Oigan Hablando de los seguidores En Instagram Iren Me faltan como Menos de dos Menos de dos mil Mil y feria Para llegar a los 700 mil Hágame en el paro Sígame ¿Cómo lo siguen? Pues nomás Don Cheto Alay Ahí tiene la El sign que sí Está suficiente A mí me faltan cinco mil Para medio millón Ahí está Tú sigan cinco mil A Giselle A mí me faltan cuatro mil Para sesenta mil A mí me faltan cuatrocientos mil Para medio millón Síganme Dos mil nomás Nomás con dos mil A mí me faltan tres mil Quinientos Tres mil quinientos A mí me faltan cuatrocientos mil Hombre A los sesenta voy a subir Yo voy a mostrarlo todo Me vale Dice Lo que dije Pues si Pues hay algo Yo tengo una Pues perrona ¿Sí? ¿Fotos sexy? ¿Nos comprometemos? Sí Todos fotosex Cuando usted llegue a los setecientos mil Giselle llegue a los quinientos mil ¿El chino llega a los qué? ¿El chino llega a los qué? ¿El chino llega a los qué? A los millón también No No El gobierno del presidente Biden decidió remover al actual jefe de la patrulla fronteriza Ronnie Scott De acuerdo con el Washington Post Que va a ser reemplazado ya Por el jefe interino Raúl Ortiz Scott Oficial de veintinueve años de servicio Y con veintinueve años de servicio Dice que ya recibió la carta de la administración de Biden Dando la opción de renunciar, retirarse o ser reasignado No le dieron razones Pero asumió que el cambio era para que el gobierno pudiera nombrar a alguien más en el puesto ¡Claro señor! ¡Claro! Así como usted lo ha nombrado por alguien más así también Así funcionan las cosas Durante la campaña presidencial pasada Scott apareció varias veces junto a Donald Trump Que buscaba la reelección Y defendió sus políticas en cuanto a la dura Mano dura en cuanto a la migración En su publicación el señor Scott Que seguiría en el cargo durante sesenta días más Pero que aún no había decidido si dejaría la patrulla fronteriza Si aceptaría ser reasignado Como quiera que sea Pero pues ya le anda a Joe Biden Que la deje este señor Para poner a Raúl Ortiz De el Meruchaca Que ahorita estaba de jefe interino Era de esperar Si ya se había avisado Adelante Giselle Gracias Don Chito Pues malas noticias Esta madrugada Hora local de Miami-Dade, Florida Un edificio se derrumbó parcialmente Esto fue precisamente a las dos de la mañana Tiempo local Esto informó al cuerpo de bomberos de la localidad Sin que se haya reportado víctimas Afortunadamente Imágenes publicadas en las redes sociales Mostraron una enorme pila de escombros Al lado de lo que parece Pues un edificio de apartamento residencial En la escena del derrumbe parcial Estuvieron en el departamento de bomberos Como les dije Y anunciaron Pues que estaban ahí Checando toda la zona La policía de Miami Beach Informó en Twitter Que se trataba de parte de Chaplain Towers Un condominio de doce plantas Y cien apartamentos Construidos en mil novecientos ochenta y uno Y todo esto frente al mar O sea de los perrones Sí, sí, sí Pero se construyó en el ochenta y uno Era Miami tiene un aire setentero Muy machín Sí Como que no lo han renovado No hay cosa No está muy moderno Es muy ardeco ¿Eh? Es muy ardeco Ay, ¿a poco sabes de estilos artísticos? Ay, señor Por favor, usted pruébeme Arde Yo he viajado por el mundo ¿Ardeco? Sí Ardeco ¿Porque está muy caliente arde? No Arde Arde Ay, joder Ardeco Ardeco ¿Tú qué sabes de arte? Ardeco Ardeco Claro que sé de arte Este ¿Y qué más? Es del arte de la muerte De mi arte Bueno, vamos a hablar de esto, don Chito Que afortunadamente no hubieron heridos ¿Verdad? Gracias a Dios ¿Pero no? ¿Por qué no había nadie? ¿No sé? ¿O lo sacaron? Pues yo pienso que pudieron salir O no sé Pero afortunadamente De lo que se sabe Hasta estos momentos De que no hubo gente dañada Y no solamente el condominio En Dios gracias, señores ¿No lo habrán tirado o no? No, se cayó a las 2 de la mañana Adelante ¿Con qué te adentro y todo? Vamos con Sí, tenía Era un lugar de apartamentos Se empezó a redumbar Y lo vámonos para afuera 12 plantas Y 100 apartamentos ¿Qué? No, salidero Pues en bombiza No, tú Bueno, pero qué peligroso ¿Qué tenemos? ¿A regresar, Chinel Conde? A regresar Tolerancia cero Con las armas ilegales Dice Joe Biden Le tengo los detalles A regresar Don Cheto Al aire Seguimos con esto de las armas Hay noticias, es chino Lo mandamos hasta Texas Allá se encuentra él En las calles de Houston Con este reporte especial Kino, adelante hijo Así es señor Y es que ayer miércoles El presidente Joe Biden Anunció una estrategia De tolerancia cero Con el comercio ilegal de armas Y el apoyo al departamento de policía Y es que históricamente El crimen aumenta durante el verano Y a medida de que salimos De esta pandemia Con el país abriendo de nuevo Necesitamos parar la violencia En las calles Con armas de fuego ilegales Se dirigió en especialmente A la gente que vende armas Si voluntariamente vendes armas A alguien que tiene prohibido tenerlas Si voluntariamente fallas En hacer revisión de antecedentes Si voluntariamente falsificas registros Y si voluntariamente fallas En cooperar con las solicitudes De revisión e inspecciones Mi mensaje es para ti Te vamos a encontrar Te vamos a anular tu licencia Para vender armas E incluso te vamos a meter a la cárcel Se puso fuerte Joe Biden Y según él Este programa son cinco puntos principales Los que tiene El primero es detener el flujo de armas De fuego Utilizadas en actos de violencia Y castigar a los comerciantes Que violen las leyes federales Apoyar a la policía local Con herramientas y recursos federales Para poder abordar los delitos Violentos durante el verano Invertir en experiencias comunitarias Para moderar la violencia Y también ampliar las comunidades En las comunidades Ampliar empleo Y otros servicios Que apoyen a los adolescentes Y jóvenes Para no caer en las armas O sea como que están metiéndole más feria allí Oye gracias Chino por tu noticia Giselle Nomás como un update Este Si hubo un muerto Y se habla de hasta 11 Personas que Heridos Y se siguen buscando gente No manches A los escombros A lo que nos han dicho Ayer también sucedió una noticia Que bueno Un poco cómica Pero no cómica Pero la La escena fue probablemente cómica Aunque no es cómica Pero si es un poco cómica Porque la escena se ve cómica Pero no es que sea cómica Ya entendido La vuelta Se escaparon unas vacas Señores Ahí en una En un este Ahí como se llama En un este En un rastro de las vacas Se escaparon Y anduvieron por las calles de Pico Rivera Entonces ya encontraron a la última vaca Por fin Ya Ya empezaron La policía Dicían No sabían que hacer con las vacas Ah no fuera uno Porque luego lo esposan Entonces anduvieron ahí Correteando a las vacas Y ya por fin las agarraron Pero ayer Los residentes De la bonita ciudad de Pico Rivera California Pues vieron Las vacas andar Muy garantes allí Por las calles Se escaparon Pero era que Pero porque se escaparon Las iban a matar Y la vez que una de las vacas Le dijo a la otra Tengo un plan de escape Vámonos Pochino Dejaron la puerta abierta Se fueron Las vacas así son Yo nunca he oído la palabra La frase Vaca desbalagada No La vaca desbalagada La vaca es muy mansita en sí Pero la vaca Tiene una conciencia Pues no tiene conciencia Más bien en edad En este sentido La vaca no es que se vaya a escapar Porque vive en un estado Encerrado Y quiere irse La vaca ve una puerta abierta Y se va a ir Una vaca desbalagada Es una vaca que Como un mansita Ve una puerta abierta Y se agarra caminando Hasta donde Le alcanzan las patas No es porque se está escapando Y deja ir para allá Deja volver a mi hábitat No, nomás se va Porque está una puerta abierta Porque hay camino Es una vaca desbalagada Una vaca distraída En realidad Una vaca que se desbalaga Es una vaca que se distrae Por eso el pastor Tiene que andar ahí El vaquero Digo el vaquero Tiene que estar allí Viendo que no se te distraiga Ninguna Va que se te desbalague Porque se queda rumiando allí Y las otras se van Y ellas Y ya por otro lado ¿Son violentas o no? Son mansitas No, no Te pueden dar una patada Pero tienes que hacerles algo allí ¿Qué tal cuando le sacas la leche? No, ya te conocen ellas Pero puede llegar cualquier persona Y se quitarle Por ejemplo Yo que nunca lo he hecho Y que llegue ahí Y le quiera sacarle No le vas a llegar por atrás A darle una nalgada Así Claro Es una agarrada Pero poquito Un día que estás con ella Ya te conocen ¿Sí? Ya la ubri ¿Me compro una? Es como el vaca ¿Una vaca? Sí Claro, hija ¿Sí? Claro, desde Becerrito Becerrito Ay, buen, buen ¿Y qué vas a hacer Cuando ella crezca Y te deje aquellas pastelotes En la sala? Me voy a hacer como los niños Ustedes lo limpian Con los papás ¿Eh? No, mejor no Chino Mira A un tío mío Estaba pelón, ¿vale? Y se echó caca de vaca Recién salidita ¡Ew! ¡Qué asco! ¿Sí le salió? Ya lo intenté por dos semanas Ya lo intenté a ti Con razón en el olor No vas a ir así en la cabeza ¡Ay! No manches Pero que No, un vato del rayo Y le dijeron eso ¿Y si se puso? Para que te salga pelo Echa caca de vaca Pero así Pero es que mira Te voy a decir ¿Cuál es el problema, Chino? ¿Cuál es el problema? Así como está ahorita Se ve ralo Que ya se rape No, porque ahorita Se ha descuidado ¿Está rala? Ah, te ves bien Se ve rala Rala, bueno Así estuvieron las cosas Entonces, señores Regresamos Ah, qué partidazos ayer Vieron el gol del colombiano Una como chilena Allí, medio ortodoxa Allí, rarona Pero bonita Hermosa Golazo Golazo Don Cheto Don Cheto Al aire Para todos los que iban Para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire Ah, que la canción Ah, cómo hay fútbol Bueno, ahorita Vale Y lo que se va a poner Tito Padilla Deportes Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentre Vámonos directamente A la información deportiva Vamos a empezar Con la Copa América Como se lo dijo Don Cheto Mucho, pero mucho Coraje Impotencia De parte de Colombia Que bueno Como se dijo Luis Díaz Fue el del gol Que estaba usted mencionando Que por cierto Se va directamente A la competencia De goles Puska De este año Golazo, eh El uno por uno De Colombia Para después Al minuto No estoy bien mal Al minuto Cien de tiempo corrido Se lleva el triunfo Brasil ¿Qué le parece Don Cheto, eh? Don Cheto Bueno, bueno A lo mejor Si era para dar Diez minutos Que se estuvo Tirando todo el partido Pero bueno Don Cheto Pero tenemos Cien minutos O sea Cien minutos De tiempo corrido Ni en Europa En Europa Lo máximo Que han dado En lo que va De la Eurocopa Son entre siete Se me hace siete O ocho No voy a mentir Pero sí O sea Los colombianos Estaban que Reventaban Fueron con Tedaro Y todavía Cuando terminó El partido O sea Hicieron de todo Pero ni modo Dos goles por uno Brasil Con paso perfecto En la Copa América Brasil Con paso perfecto En las eliminatorias No hombre Así está Esto de Brasil También dos a dos Perú En que Que rescate El empate Ante Ecuador El día de ayer Don Cheto ¿Qué le parece? Pasemos a Europa Capito Cinco goles Por cero Como que se estaba Esperando España Don Cheto Como que dijo Vamos a ver De poquito Debemos entrar Por la puerta Grande Cinco por cero El día de ayer Con esto pasan A la siguiente ronda Polonia Dos goles por tres Ante Suecia Dos de Lewandowski Don Cheto Y aún así No avanzó Polonia ¿Qué le parece? Alemania Su frente Hungría Dos a dos Y Francia Y Portugal Empatan dos a dos ¿Cómo quedan los octavos De final Don Cheto? Aquí se los tengo Ya listos Preparados Desde el sábado Gales contra Dinamarca Italia contra Austria Holanda contra República Checa Partidazo Bélgica Portugal Buen partido Para el domingo Don Cheto El lunes Croacia España Francia Suiza Inglaterra Alemania Hasta el martes Y Suecia Contra Ucrania Ucrania Que nadie pensaba Que le parece Don Cheto Apenas Apenas Octavos De final Ya dijeron Que por ahí Los partidos A seguir Sería el del domingo De Bélgica Portugal Y el del martes De Inglaterra Alemania ¿Qué le parece a usted? El domingo Empiezan ya Esta siguiente ronda ¿Verdad? El sábado El sábado El sábado Es Gales Contra Dinamarca Que yo pienso Que Dinamarca Se lo lleva Y Italia Contra Austria Que bueno La tiene papito También Italia Don Cheto Aparentemente Pero quién sabe Ya vestido Padilla Vásquezbol Ya para despedirnos Higo ¿Don Cheto? Vásquezbol El básquet No Don Cheto Ya ni me diga Don Cheto Porque la verdad Clippers Vamos Clippers ¿Qué hago con ustedes? ¿Qué están haciendo? Pierde Pierde primero A Milwaukee 103-166 Ante Ante Los acciones de Atlanta Que debemos recordar Dice Que también dejaron fuera A los 76 Ahí está Uno por cero Y bueno Pues los Clippers Van abajo Van abajo Dos juegos por cero El día de hoy Seis de la tarde Contra los soles Vamos a ver Si ahora si ya reaccionan Los Clippers Don Cheto No se preocupen Acuérdense También en algunas De las semifinales Están arrancaron Perdiendo dos juegos Por cero Vinieron de atrás Los Clippers Ojalá que hoy Hoy a las seis De la tarde Don Cheto Porque están poniendo Buenísimos El último El juego dos En el último segundo Con un aliú Don Cheto Nos dejaron Por un punto Y digo Nos dejaron Porque le voy a Clippers Don Cheto Si tú eres Clippers Oye Zagapito Tus redes sociales Para que te sigan Tito Padilla 7-4 Todos juntos En espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Vacante información deportiva Yo me voy Me borro No me desaparezo ¿Quién dijo Fuga a deporte? Tito Padilla Estoy traumatizada En shock No estoy bien Y quiero poder tener Mi vida de vuelta Dijo Britney Spears Ante un jurado En la corte de Los Ángeles Cantante acepta Culvabilidad De delitos Contra menores La víctima tenía 15 años Don Cheto Y Tatiana En medio de la polémica Lanzó canción En favor de la comunidad gay Y madre de sus fans La linchan Le tengo los detalles Al regresar Continuamos con Don Cheto ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Señores Hoy en jueves De despeinar A la peluquina O qué ¿De qué? De perdernos El asco A ver tú pues Don Cheto Don Cheto Inclusive documental ¿Qué? 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 De una persona Con ella? Pero según esto Porque en teoría Suena muy difícil Ahora vamos En lo que dicen Los padres Es que ella No está Acta Mentalmente Lista Para tomar decisiones En su vida Porque básicamente Tiene muchos problemas Psicológicos Ella ayer Que habló Ante el juzgado Don Cheto Ante esta jueza Todas las palabras Que dijo Don Cheto Son de una persona Que está cuerda Cuerda y coherente Dijo Mis padres Y todas las personas Que han estado Involucrados En este encierro Hacia mi persona Deberían estar En la cárcel Sí Wow Dijo Yo soy Yo soy responsable De lo que digo Y de lo que hago Y quiero recuperar Mi libertad Quiero tener la posibilidad De salir sola Con mi novio De tener un hijo Si quiero La que ha trabajado Por los más de 60 millones De dólares Que tengo yo De fortuna He sido yo Nadie de las personas Que está supuestamente A cargo de mí Disfrutando de Han hecho nada Nada por el respeto Pero es que sí quedó Añadona O sea Hubo un momento Pues luego Sí, sí Ve los videos que sube Y dices No, güey Sí, sí, sí Le faltan las papas Para el combo Vale Pero Pero con ese encierro Ella tiene que tener Su libertad Don Cheto Además Ahora sí que puso el dedo En la llaga Al comentar acerca de litio Dice La medicina que ellos me dan No se le puede suministrar A nadie Por más de 5 meses Porque te deja dañado De por vida Llevo 2 años y medio Con la misma medicina Que no es buena para mí Esa medicina Me hace sentir Drogada Borracha Me hace no estar Dentro de mis cabales Porque es la medicina Es una medicina Tan fuerte Que ningún enfermo Lo puede tener Más de 5 meses No, no Ya Pero tiene que haber Una supervisión Ah, mire La primera respuesta De la jueza La vez pasada Es que le iba a poner Una cotutoría Y esa cotutoría Es un buffet De abogados Yo, yo, yo Tú ve ¿Qué le vas a enseñar a Britney? Ay, todo No, tú no tienes Las herramientas Que ella necesita ¿Cómo no? No, chiquita Tengo la herramienta Que ella necesita Para regresar a la vida A ver, chino ¿Tú conoces al novio De Britney Spears? Porque pueden decir Que está mal de la cabeza Pero ese novio Mensa no es Mensa no es Mire, con ese novio Ahora, el novio Tiene que tender De hacer una guía Señores Pues si la guías La voy a guiar Mira, para abajo ¿Usted cree que no la guíes? Para abajo Ahí, ahí No, no Señores No, provee Sí, así está triste Su historia A ver, recomienda El documental Ahí El documental Se llama William Britney Spears Déjame ver It's Britney Britney o algo así Britney, ¿no? Prepárate, ¿no? Cuando hagas tu nota No, porque yo lo saqué De su preparation Ya lo vi De hecho, lo recomendé Aquí Se llama Framing Britney Spears ¿Cómo? Framing Framing Britney Spears Es un documental Que hizo de New York Times Y que está En la plataforma De Hulu Entonces, la gente Lo puede ver ahí La verdad es que está Muy bien Hecho Dura hora y media Ya lo habíamos recomendado Aquí en Viernes Peliculero Hablemos de Tatiana Pasemos de una en princesa A otra Sí, bueno Exactamente Don Cheto La princesa de los niños La reina de los niños Tatiana, Don Cheto Está en medio De la polémica Por primera vez Desde hace mucho tiempo No es una persona Como que esté Relacionada con asuntos De chismes La cuestión es que sacó Una canción ¿Se acuerda de esa canción Que se llama Strong De la cantante Cher? Lemmy Sí, déjame Búscala aquí en el spot Ahí, búsquela Se llama Strong Strong La de Strong Strong de Britney Spears No, de Stronger de Kelly Carson Strong de Cher De Cher, exacto Strong en off Esa es Oh, mi comar y Cher I don't know the song Bueno Esa canción La sacó una versión Tatiana justamente Para conmemorar A la comunidad LGBT Por el mes del Pride E hizo una colaboración Con la drag queen En México Que se llama Belventine 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 Que es drag queen Hace rato dije Que era transexual My bad No es transexual Es una drag queen Don Cheto Entonces Resulta que Hacen esta colaboración Juntas Lanzan un video La verdad es que Lo hacen muy bien Tatiana muy contenta Empieza a promocionar Pero las mamás De los niños Que ellos la siguen Considerando La reina de los niños Que la siguen En sus redes sociales Y que Empiezan a A comentarle Porque sube videos Con Pimpón Con la rata vieja Con todo el mundo Con sus personajes infantiles Empezaron a decir ¿Cómo le empiezas a decir A los niños Que eso Del amor Entre dos personas Del mismo sexo Es normal Y cómo Empiezas tú A fomentar La idea De que un hombre Se vista de mujer Como el caso De la drag queen Pero esos papás De los niños ¿No eran los niños Que seguían a ella? Algunos sí Muchos de ellos O sea Pues sí A ver ¿Qué quieres Pues vale? Teacher Ahorita hay una situación Aquí en Estados Unidos De una chamaca Que se llama Jojo Siwa Jojo Siwa es ¿La güerita? La güerita que tiene Las colitas Un big bow Y todo eso Es una morrilla Gabachilla Que acaba de salir Del closet Y tiene fanáticas Mundialmente Esta morrilla Tiene una mansión Ella ha vivido De su música Para niñas Y todo eso Y recientemente Ya tiene 18 Y salió del closet O sea Ya se me hace Como muy Muy retrógrada Pensar ya de esa manera Esta es la muchachita Esta Que Jojo Siwa I don't care about What they say I don't know the song either I'm gonna come back Like a boomerang No la que era muy famosa Como de Disney Y eso no ¿Salió del closet? ¿Salió del closet? Pero es que no está Bien morrilla Como En Nickelodeon Salía allá En Nickelodeon Es que nuestro amigo Edinda Trabaja con ella Yo sé Vas a Target Ahí tiene toda la mercancía De Jojo Siwa Hay juguetes De Jojo Siwa La morrilla es millonaria Pues porque es como Una Tatiana De aquí de Estados Unidos Se podría decir Y entonces Ella es que Se declaró ¿Qué? De la comunidad LGBT Es que dicen Que ahorita Los morros modernos Que ya se están Declarando Pansexual Yo nada más Quiero comentar algo Don Chito Porque mucha gente Critica Y tiene la mente Muy cerrada El hecho de que Un niño Vea a dos hombres Besándose No va a ser Que tu hijo sea gay No Ni les va a poner El ejemplo De que Ay me dan ganas Porque lo vi No Pero si nosotros Normalizamos esa situación Vamos a hacer que Si mi hijo Mi sobrino O alguien de mi familia Es gay Vea eso normal Y si ellos son gays No se sientan Temerosos de salir Porque queremos Que la gente Que la sociedad Que las nuevas generaciones Sean más felices De lo que lo fuimos nosotros Don Chito Pero si si dan Porque ellas ganan No Don Chito Oh my god No dan pues No pues Entonces Eso es lo que Lo que quiero comentar Por último Don Chito Hablando justo De Nickelodeon Que lo acaba de decir El cantante Que fue estrella De Nickelodeon Drake Bale Ayer también fue Declarado culpable Por la corte De Cleveland Don Chito Jared Drake Bale De 34 años Originario de West Hollywood California Se declaró culpable Por el delito De intentar poner en peligro A un menor de edad Y el cargo del menor Es distribuir material nocivo Para los jóvenes Que tiene que ver Con intenciones sexuales Don Chito ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaba poniéndole Pornografía O cosas así O sea Él estaba ahí Teniendo pláticas Hasta conversaciones Fuertes En texto Fuertes Con un menor de 15 años Don Chito ¿Con un niño? Con un chavito de 15 años ¿Quién es Drake? Como que me suena Drake Él estuvo como conductor Y fue uno de los chavitos De Nickelodeon Tenía un programa De Nickelodeon Que se llamaba Drake and Josh Oh my God Si me acuerdo Muy famoso Y ayer en la corte De Cleveland Justamente Fue declarado Él se declaró culpable De esta situación De delitos contra menores O sea que El mundo en algunos lados Está patas para arriba Y en otros lados Está demasiado cerrado De la cabeza Como para saber Entender Es mejor hablarle A los niños Con claridad Y decirles El negro es negro El blanco es blanco Y no quererle ocultar cosas Solamente por nuestra mochez Hay que preparar a los niños Para que no pasen Este tipo de situaciones Para el futuro Hasta aquí la información De los espectáculos Lo amo Y seguimos disfrutando de Don Cheto Oiga familia ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oiga que vi etiquetados Platicando fuera del aire Y ahorita No, no Ahorita Platicamos aquí Y nuestro amigo Chapis ¿Qué desempeña Chapis en este programa? Bueno, en este programa Nada Él es operador Él es operador De la cabina De la estación local De Los Ángeles No, pero fíjense Lo que me platicó Mi querido Chapis Fíjense nomás Él trabajó Este Como Testeando ¿Entendemos la palabra Testear o no? Probando Probando Caminadoras ¿Cómo era Cijal y Chapis? Era todo tipo De máquinas Para hacer ejercicio Bicicletas Caminadoras Escaladoras Pero te contrataba A ti que en una tienda La empresa que hace Las máquinas ¿Entonces tú qué hacías allí? Fíjense nomás Ellos hacían una máquina Y yo me trepaba Media hora sí Media hora no Para ver cuánto duraba Si se calentaba Si el motor servía Si la calculadora servía Si se aguantaba el peso Todo ese tipo de cosas ¿Entonces tu trabajo Era de a qué horas a qué horas? De las ocho A las cuatro Cinco y media Y era media hora Calar máquina Media hora descansar Ajá Era puro hacer ejercicio Pero a mitad del tiempo Y mi tataba bien papi En ese tiempo ¿Cómo bien papi? Bien flaquito No, por ejemplo Corre píjale Ávale Corre píjale A ver Amigos de Entonces tu Jali Era calar máquinas Sí, sí Bicicleta Cabinadora Todo tipo de máquinas Hacer ejercicio Elíptica Esas que hace como Como canoa Como un bote Ajá Remar Antes estaba Oye hijo Entonces eso me lleva Gracias chapis Ya vete No, no Te puedes quedar Te puedes quedar aquí Aquí te va Aquí está la situación ¿Qué Jali Te gustaría a ti desempeñar? O sea, por ejemplo Tienes un amigo que dices tú Me gustaría tener el Jali De ese vato Bueno, a ver Espéreme ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto ganabas ahí? El mínimo Ah, entonces no No, pero Pero estás haciendo ejercicio Jons Velo por el lado amable Jons No vas al gimnasio ¿Pero por qué dice Jons? Porque soy un cholo veterano Jons ¿Verdad? Usted no es OG Ué No me dices que soy Yo soy OG Gasta Jons Ah, pero escuchamos Nosotros no hay cholos Ok Me da miedo Con diquera hay cholos Más que ustedes le dicen Gangueros Ya les decimos gangueros Oye, este ¿Qué Jali? Conoces a alguien que digas tú Yo quiero el Jali De ese vato Chino, vamos contigo Pues últimamente Mi compa Juan Moreno ¿Qué hace Juan Moreno? Tiene su compañía De electricidad Ajá Y el vato Ay, no quiero irse Que se No lo quiero quemar No, no, no No, no Pero el vato a gusto Se puede levantar un día A las 7 de la mañana A trabajar Y para las 9 8 y media 9 ya acabó O sea, se avienta un Jali De electricidad De dos horas No, no, ni es jefe No, nomás Contar el teléfono ¿Tiene su compañía? Por ejemplo, usted agarra y habla Agarra y habla Y por ejemplo Oye, tal de Jali Ey, llévate a tal y tal y tal Y jánese para allá Tú A tal y tal y tal y jánese para allá Y cuelga Y se acaba Ese es su Jali Ese es su Jali Y su Jali es agarra la camioneta Y llevarles a lo mejor Algo que les haga falta Materiales Y a veces le digo ¿Qué onda que está haciendo? Nada Aquí ¿Y cuánto se anda llevando en la SEMA? Él No tengo idea Pero bien Pero bien O nomás le voy a poner así Ahora, pero Juan Moreno Ya le perrió a mi compa Pa' Juan Moreno Pero está bien Jali ¿Conocen en qué días tú? Quisiera tener Jali de ese vato Señor Ya sé Ya sé quién ¿Qué? Ah, ya sé quién Serían ni Fabiray Fabiruchis No No, verdad Pepi Origen Pepi Origen Este Pati Chapoy No, señora Me doy Le voy a platicar del trabajo de mi ex Que seguramente varios lo van a envidiar A ver, ¿qué hacía el bufón? Él trabaja para una Para una librería muy importante en México Que se llama El Péndulo ¿Y por qué, güey? ¿No me habías dicho eso ahí? Señor Yo le he dicho Pero no me hace caso Él Lo único que hace es Va a todas las ferias del libro del mundo Él se dedica a leer todo el día Y lo único que le dice a la A las librerías Es Quiero tantos de estos Tantos de estos Este libro viene trending Y este se va a vender Compren tal cosa Gana un dineral a nivel ejecutivo Mira, Juan Estoy en mi cara ¿Por qué, güey? No me has dicho Señor Yo ya le había dicho eso No me habías dicho Pero no me pones Pero ya ando cargándole a este y me Ah, pues yo no Ok, pues Entonces él Nomás que es como Es ¿Cómo se de...? ¿Cómo? ¿Qué te escribe? ¿Cómo se lo tiene? Él es director De contenidos del Péndulo Ok, director de contenidos Entonces tú quisieras trabajar Eso andar en el mundo Sí, sí Cosas ahí Están leyendo Viajar Que sea la feria de libros De no sabe qué Pero tú ni lees Nomás tendrías para el pedo Estar en su casa Tú ni lees Tú ni lees Dice Chino Tú ni lees Pero ahí ya leerías tú Tú ya tenías que convertir Yo no leo tanto Como algunas personas Que conozco Pero yo sí me aviento Por lo menos Un libro al mes Un libro pues ¿Al mes? Sí, un libro al mes Hay gente que yo conozco Que se lee hasta dos Tres libros a la semana Saludos a Don Cheto No, yo por ahí De vez en cuando Oye tú ¿Y tú, Giselle? ¿Tienes a alguien? Dilo Todo se vale Todo se vale ¿La neta? Sí Puedes decir de las carnachas De hecho me leyó la mente ¿Quién? Pues de la Kylie ¿Sabe quién? Las carnachas La Kylie Porque me gusta que es empresaria Ajá Tiene a quien les ayuda Tiene como su vida normal Porque tiene bendición Pero tiene quien se la cuide Y puede andar con ella Porque esa empresaria Es su propia jefa ¿Qué empresa tiene? ¿La de Kylie Cosmetics? ¿Tiene cosméticos? Sí Es la más perrona Ella es la que es novia Yo iba a decir De un moreno De Travis, ¿no? Travis Scott, ¿no? Ok De Travis Scott De los tenis Ok Y pues sí Imagínese Básicamente andar de huevona Pues no No necesariamente Viaja Pero tú ¿Tú aceptarías también Todo el paquete? O sea, también tu novio Que así Estrella y todo Sí, ¿por qué no? Está bien, está bien ¿Ferrario y tú qué? ¿Yo? Ajá ¿Por qué te pones nervioso? No, vi, vi, vi Jamal, ya no, se vale todo El trabajo de Ken De J-Lo Pero vale Esa no otra ¿Y qué aspecto? Competa Black No, porque baila Baila A mí me gusta bailar Ok Baila Déjenme la empate A ver Ferrari No son sueños Ah No, te gustaría tener el trabajo El trabajo Eh, pero ¿cuál es de bailar? Performance El performance Ya Cantar y bailar Cantar y bailar Ok Vamos con Rafael Vamos con Rafael ¿Por qué le dan el avión? No, no le doy el avión Se me hace curioso Pues Rafael ¿De quién te gustaría tener el jali, viejón? Hola, viejo Juan Como me gustaría tener el jali de usted, viejón Porque mira, acá uno anda bien matado Ahí con usted Usted puede dejar ahí su voz grabada Y ya el chino ahí la juega Porque el jali no hace pues nada No puedo decir nada Está ahí Pero tú no sabes cuánto gana uno aquí Ni nada No, lo que gane, viejón Llegar a la hora Así también No, si tienes Si tienes no para trabajar la radio Yo si te ando cambiando Pues el chino, eh Sí, Camilo Ah, si te ando cambiando Pues el chino No, pero Cuidada Puede ser, pero Mire, el salario del locutor Neta No, neta Olvídense Está malón Ese está malo El salario Y Póngale que a lo mejor No es trabajo Es trabajo mental Puede ser Ya, ya no te creas el príncipe No Ya una vez que estás Ya que Si fuera trabajo mental Tú no estarías aquí Es técnica Es técnica O sea, la primera Muencha Es difícil Ya después Solito Solito sale Hoy se ha aventado dos el chino Que Entre lo de Britney y el trabajo mental ¿Puedes platicar lo de Britney? Es que dice Es que la radio es puro trabajo mental Le digo Si fuera trabajo mental Tú no estarías aquí Hijo ¿Qué más tenemos ahí, Ferrari? Ok Vamos a ver ¿Qué dice la raza En los teléfonos Y en el ¿Tenemos tiempo para llamadas? Tres minutos Ok Entonces sí tenemos tiempo para llamadas Que nos llamen 818-520-1055 Márquenle Ok ¿Qué dice la raza Sobre De quién te gustaría tener el trabajo? ¿Por qué no dicen ustedes Por ejemplo Del trabajo de De José Ramón Fernández Ahí De comentario deportivo Comentario deportivo José Ramón Fernández Del perro Bermudis No sabemos cuánto ganan Don Cheto ¿Sabe qué decir? Del perro Bermudis ¿Va comentarista deportivo? Mira Dice Don Cheto Guache Le voy a platicar la historia De mi amigo Como ya lo sabe Aquí en el Bajío Hay empresas japonesas Yo tenía un amigo Que le gustaban Las caricaturas japonesas Que se llaman anime Entonces él Para poder ver Las series japonesas De anime Aprendió a hablar japonés Sin saber Que se iban a venir Todas las empresas Aquí al Bajío Ahora trabaja Como traductor En una empresa japonesa Cuando vienen Los funcionarios Altos funcionarios De Japón Él es el que anda Con ellos Se va a eventos chacas Se va a la playa Come en restaurantes buenos Todo pagado El vato Nomás salió A la preparatoria Pero como habla japonés Gana bien Y vive la vida bien No manche Que hermoso Me gustó Me gustó Capo Capo Así también Justin quiere aprender japonés Está padre Lolita López dice Yo quisiera tener El trabajo del chino Le pagan por hacer El ridículo Y dejarse bulear No El chino es una pieza Clave En este programa Además Por lo mismo No hay problema Que si te pagan Me digan Me digan Lo que quieran Para la casa La alberca El trabajo De un jugador De fútbol profesional Ganarme en la feria Cumplir un sueño Y no tener tanta presión De la prensa No hay presión Si hay presión Ah pero es de un jugador De medio pelo De todos modos Hay presión señor Hay presión No el jugador de medio pelo Más presión Porque no quiere ser Un jugador de medio pelo Claro Ahí le va a estar Chinel A mí mi compa Es utilero De mis guerreros Del Santos Laguna Y le he dicho Que lo envidio Porque a mí me encanta El fútbol Soy futbolista frustrado Y a mí me encanta Me hubiera gustado ser Aunque sea el utilero Saludos a la superadita Mira el otro día Me tocó ir por primera vez A un partido De los Dodgers Ya había ido una vez A los Dodgers Pero no me quedé El partido Me invitaron a tirar El primer picheo Pero al partido Así que yo pagué Mi boleto Pues apenas fui Y hay un Halley El Bad Boy ¿Cuál es ese? El Bat Un morrillo Que anda con ellos Arrimando en los Bats Que recogiendo Ay, ay, ay Recogiendo el casco Que tiran Oh, sí, sí, claro Esos batillos Como el de los tenis Los morrillos Están ahí recogiendo la bola Sí, sí, sí A mí me gustaría hacer Por ejemplo Pelotero ahí De los que recogen Las bolas En la Champions League ¿No? Pero no es mucho Ya estoy viejo y yo ¿Pero no andas en jaque Para arriba y para abajo? Sí, pero estás ahí A mi nivel de cancha Viendo allí A Mbappé A Cristiano Ronaldo Y a Pogba Ahí a ti Sí Ok, venga Juan López dice Quisiera tener el trabajo De mi compa Diego Tiene su propia barbería Tiene seis barberos Trabajando para él Y cobra de 40 a 75 Por corte Y él solamente corta De 7 a 10 personas por día Y gana muy bien Ok ¿Cuánto cobra por corte? De 40 A ver, Farah Chino, haz mi cuenta ahí 40 bolas por 7 ¿Y cuánto? ¿Cuánto por 7? 280 Al 280 Mala propina Que le dejen 50 5 por 7 300 bolas de harina Y la dice por acá Nuestra amiga Yo me gustaría hacer el trabajo La Ferrari Nomás estaría aplastada Risa, risa Y puji, puji De veras No, vete Que la Ferrari Trabaja Es mucho trabajo Es muy meticuloso De hecho Son todos gordos más rápido A ver si yo hasta siento Que no debo estarle Prestando el micrófono tanto Porque ¿Por qué no? Es que yo veo Que son muchos botones Que tienes que aplicar Y a lo mejor te distraes No, está bien Yo quisiera Ser el cuidador De la bomba atómica Ay, ¿pa' qué? Un día que me amanezca Enojado y peleado Con Carola Dije Me voy yo Pero se van todos ¡Vámonos! Don Cheto Para todos los que cruzamos Y ya no nos vamos Hay que estar informados Con la abogada Nancy Guarderas En Aguas con la Migra En Don Cheto al Aire Señores La abogada de Migraciones Y Guarderas De la Liga Defensora Frase Ay, que ya le dije Lo otra vez, Vale Señor Aquí Los martes y los jueves Está Nancy Guarderas ¿Eso qué significa? El amor de su vida Su chiquita bebé Una mujer Que lo tiene Banquet O sea Ahora sí Cacheteando las banquetas Por favor Se asegura Les voy a decir una cosa Todos los jueves Supuestamente son jueves De misterio Y nosotros los jueves Tenemos Así que Ya le había hecho La otra frase Ahorita le digo una pues Abogada ¿Cómo está? Es que ustedes No me están dejando A mí ¿Será aquí Mi método De Casanova? A veces se da Y a veces no se da Pero ya cayó Ahora tiene que mantener La flama De la relación La mujer no funciona Así La mujer funciona Como ¿Por qué luego me da Y por qué me está Ya no da A mí me vas a conquistar Todos los días Bye Abogada ¿Cómo está abogada? ¿Qué tal? Estoy muy bien Ahora estoy aquí Hablando con usted Pues obviamente Un día maravilloso ¿Eh? Qué bonito Qué bueno abogada Me da mucho gusto Dejenme hacer mi juego ¿La neta abogada Necesita frase ¿Va que no? Dile una tupe Claro que sí ¿Ya ves? Yo quiero frase No es que necesite Pero sí Me encantan ¿Ya ves? ¿Qué le dije? Lo que quiero pues yo Que ella le encanta Y le voy a decir Una vez bonita abogada Pero antes de De todo eso Tenemos que entrar Ya de lleno A lo que viene Las actualizaciones De migración Las actualizaciones Y luego ya las preguntas Del público ¿Tiene algo que decirnos Abogada? Brevemente Quiero mencionar Que toda persona Que tiene orden De deportación Si nosotros Encontramos Que la notificación Que los puso En ese proceso Inicialmente Está defectuosa ICE anunció Hace un par de días Que no se va A oponer A nuestra moción Para reabrir Ese caso Y vamos a anular Completamente Esa deportación Básicamente Tienen una segunda Oportunidad Cualquier persona Que quiere Esta segunda Oportunidad Por favor Consulte con un abogado Inmediatamente Porque nos están dando Solamente Hasta noviembre Diecisiete Del veinte Veintiuno Para someter Esta moción Aprovechen Bueno pues Y al menos Ya saben la fecha Así que pónganse Pilas Y aplica Para usted Ahora si Las llamadas Telefónicas Con la abogada De migración 818 520 1055 O todas las redes Sociales De Don Cheto Alegre Abogada En las redes Sociales Dice Tengo mi El próximo jueves Tengo mi cita Para la ciudadanía Pero nada más Me dijeron O me llegó una carta Que dice Que tengo que llevar Solo la carta Y es que estoy Espantada Porque un amigo Cuando fue Le pidieron Cinco años De sus impuestos Nada más Llevo la carta O me preparo Con algo más Pues Definitivamente Mínimo la carta Porque eso es Donde lo va a entregar A la ventanilla Para decir Aquí estoy Y tengo mi cita Y para poder entrar Al edificio Pero sí Normalmente Cuando van A la ciudadanía A la entrevista Nosotros tratamos De someter También Junto con la aplicación O llevarlo a la entrevista Esos impuestos Porque el El buen carácter moral Es un requisito Enseñar Los últimos cinco años Si le piden Así como los impuestos Es parte de ese análisis Debe de traer Ese historial De los impuestos Con ella No importa Que solo diga La carta Pero sí Para estar preparada Y tener una aprobación Por si acaso Lo piden No siempre lo piden Ok Líneas telefónicas Ferrari ¿Qué tenemos hija? Tenemos a Ricardo Ricardo ¿Cómo estamos Ricardo? Rigoberto Adelante Ah Rigoberto ¿Cómo estamos Rigoberto? A gusto Gracias Bien Pregúntenle A la abogada viejón Abogada Una persona ¿Qué tal? Salud Una 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 menor de edad De 16 años Que ahorita Que tuvo abuso Y fue reportado Pero ahorita Ya es mayor de edad La mamá de ella Puede calificar Por una visa U ¿La mamá o la hija? La mamá o la que abusaron Las dos La que fue abusada Fue la hija Pero la que quiere papeles Es la mamá Correcto Claro Claro Y si Y si la visa U Deja eso Aunque el crimen Ocurrió Vamos a decir A nuestros hijos Aunque sean Ciudadanos Estadounidenses Por la edad De ella Que era menor 16 años Si la mamá Ayudó A las autoridades En esta investigación Pudo haber sido Que ella Llamó a la policía En cuanto ella Supo del delito O que cooperó En llevar a la niña A la corte A la policía Todo eso Entonces 100% Los padres Se pueden beneficiar De algo tan horrible Y voltearlo A algo positivo Para ellos mismos Y para la familia Y aplicar Para la visa U Porque asalto Sexual O violación Obviamente Es uno de los 30 Crimen En la visa U Pero si Los padres Se pueden beneficiar Mientras que ayudaron A las autoridades Y no No importa que ahora Ya pasó mucho tiempo Que la niña Ahora ya es 21 años No importa La mamá Todavía puede Tenemos que iniciar Con el Lograr Información De ese reporte Y de ese crimen Claro que sí A ver Dos cosas abogada La primera Para aplicar Para una visa U Si el que te ataca No tiene papeles También puedes aplicar Para una visa U Ah bueno Pregunta 100% 100% No importa El estatus migratorio De la persona No tienen que tener Una relación particular El otro programa Que tiene que ver Con solamente Violencia doméstica El que hablo Del VAWA Ahí sí requiere Que el abusador Sea residente O ciudadano Pero bajo el programa De la visa U No importa Ok Por ejemplo Dice aquí un vato Mi padrastro Golpeó a mi mamá Y durante la discusión Agarró un cuchillo Y me amenazó de muerte Tengo todo grabado ¿Califico para la visa U? Si lo reportó Con la policía 100% Sí Ese es un asalto A nivel de pelonía O el intento Al asesinato Por el arma Que es el cuchillo Que usó En esa amenaza Y digamos Que si no lo reportó Pero nada más Lo tiene en video ¿Califica? Ah No No La visa U requiere Uno de los requisitos De cooperación Con los oficiales Y eso quiere decir Reporte Vamos con llamadas telefónicas Y después con más mensajes Ferrari Claro Don Cheto Déjeme decirle una cosita Que a veces Hay personas Que no lo reportan El crimen De violencia doméstica O al niño Vamos a decir Con las autoridades De la policía Pero si estuvo envuelto El departamento De niños El departamento De niños Puede firmar Esa certificación También Ahí lo tienes Hay una excepción Vamos con Juan En la línea número 5 ¿Por qué hablas así? Además bonito Oiga Juan en la 5 Juan en la 5 Por favor Parece que estás Asegando que ya está Su ordenista En el McDonald's Juan Y ordenes Real Dime más Juanillo ¿Cómo estamos hijo? Oye Feliz día de San Juan Hoy 24 de junio El mero día de San Juan Claro Feliz día de tu santo Juan ¿Te acuerdas del día de San Juan Pero no del aniversario viejo? No ¿Cómo estás Juan? Carlos Carlos Ay Entonces ¿Por qué yo estoy aquí? Diciendo que Juan Diciendo que Juan ¿Está Juan o Carlos? El día hace rato Decía Rigoberto Y era Ricardo A ver ¿Cómo te llamas hijo? Carlos Carlos Adelante Adelante Buenos días Buenos días Abogada Escuché que Si entraste A los 16 años Y todavía puedes Y no fuiste a la escuela ¿Todavía puedes aplicar para DACA? Sí Pero te tienes que inscribir En la escuela Entonces por ejemplo Si vas a un programa Del GED El equivalente del diploma Entonces hoy en día Si entró antes de la edad de 16 Y entró antes de junio 15 del 2007 Claro que sí Aunque no se graduaron De la high school Pueden aplicar por DACA Mientras que escriben Se inscriben en la escuela hoy en día Ok Y no tienen que terminar la escuela Simplemente estar inscritos En buena fe ¿Verdad? Que van a cumplir Y lograr su GED Ok 100% Aprovechen Pues sí A inscribirse Ahora sí Adelante Pregunta Dice Hola buenos días Abogada Una pregunta Yo me casé con un ciudadano Ciudadano americano En el 2017 Y ya tengo mi residencia Permanente por 10 años Pero ahora me quiero hacer ciudadana Pero lo que pasa es ¿Pero qué va a pasar Si me divorcio Antes de la cita Para la ciudadanía? Nada Se califica Ya no importa Le voy a decir esto Cuando logran la residencia Por medio de un cónyuge Ciudadano estadounidense Entonces califican Para la ciudadanía En 3 años En vez de la regla De 5 Normalmente son 5 años Entonces si se separan O se divorcian No hay ningún problema Con seguir con la ciudadanía Obviamente Si ya tienen Los 5 años mínimos Para aplicar Y si se hizo en 2017 Casados 3 años Y si te divorcias Claro A los 5 Ok Ah pues ya se armó Exactamente Pero no hay ningún problema A ver Ferrari Más llamadas con hombres Y equivocados por favor Vamos con Luis Vamos a llamar Ramón Vas a ver ¿Cómo estamos Ramón? Luis ¿Cómo estamos Luis? ¿Cómo te llamas hijo? No estoy escuchando Luis Hola ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Si este Mi esposa arregló Por parte de mi hijo Que bueno Tenía cáncer Y yo tengo DACA Este Podría yo arreglar Por parte de ella Ahora Y tendría yo que pagar Alguna Algún castigo Ok Pero tú tienes DACA En estos momentos Y ella tiene La residencia En estos momentos ¿Correcto? Si La acabas de dar Lo que tú debes de hacer Ok Perfecto Entonces ella Como residente Claro que si puede pedir A su esposo Ahora Para usted Que tiene DACA Lo que debes de Intentar Si no lo has hecho Es pedir Una Un permiso Para salir del país Y reentrar Que se llama Advanced Law Con esa entrada legal Cuando ella se hace Ciudadana Vas a poder hacer La residencia Aquí mismo En los Estados Unidos Sin tener que salir A una cita consular Sin perdón También Entonces Ese sería un beneficio Pero mientras tanto Inmediatamente Ella puede hacer Esa petición familiar Y 130 Para empezar El camino Ok 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 Más llamadas Telefónicas Vamos con Teresa Claudia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Teresa? Hola 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 Teresa ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Mi pregunta es Que si Mire Mi esposo Estábamos casados Pero mi esposo Se fue para Michigan Y ya Y se juntó Allá con alguien Pero Pero metió Los papeles De ese En el 2000 Cuando tienen La protección No sé Cómo se llama Ajá Pero nos 245i Ajá Pero nos metió A nosotros Y ya se divorció ¿Esa protección Sirve o ya no sirve? 100% Si tú tienes La 245i Esa protección Nunca Deja ser Tuyo ¿Verdad? Porque aunque Hay un divorcio Aunque se separaron La protección No tienes Pero necesitas Una petición Para poder arreglar La residencia Usando la 245i Te va a perdonar Haber entrado Al país De forma indocumentada Y vas a tener La oportunidad De hacer la cita De residencia Aquí mismo En los Estados Unidos Entonces Si todavía es válida Pero si la petición Lo hizo tu esposo Y ya no están juntos Tienes que encontrar Otro familiar Que te pueda pedir Y usando Esta protección Para tener la entrevista Aquí 100% Oiga abogada Sayari pregunta Dice Puedes preguntar A la abogada Tenemos una corte En noviembre Mi hijo tiene autismo ¿Qué podemos esperar De esa corte? Ya que tenemos Permiso de trabajo Y récord limpio En nuestro caso Es cancelación De deportación Y esta es la última corte Estamos muy nerviosos Ah Wow Ok Número uno Ojalá ya tienen Un abogado Para ayudarlos Y guiarlos Porque estar En procedimientos De deportación Es algo muy complicado Y presentar El caso de cancelación Es enseñar Diez años Completos Aquí en los Estados Unidos Y que esos familiares Residentes O ciudadanos Van a sufrir gravemente Entonces Para la audiencia Antes de la audiencia Se tiene que entregar Las evidencias De tu hijo Que tiene autismo De un doctor La evaluación Todos los retos médicos De tu hijo Te van a ayudar Ganar este caso Pero tiene que estar Bien preparado Y las evidencias Entregadas Normalmente Como entre un mes A dos meses Cada juez es diferente Se somete con la corte Antes de llegar A esta cita Por favor No vayan a una cita Así Tan complicada Sin la ayuda De un abogado Ok Sí, sí, sí Ya es para abogados Abogada Abogada Muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Gracias a usted La Liga Defensora Y el número De la Liga Defensora ¿Cuál es, abogada? Claro Nos pueden llamar Para esta consulta Gratis Al 800 333 3676 800 333 3676 Y aprovecho En las redes sociales Instagram Arroba Defensora En Facebook y Youtube La Liga Defensora 1-800 333 3676 La Liga Defensora 1-800 333 3676 La Liga Defensora Para que le haga Su llamada La Liga Defensora En las redes sociales Gratis 1-800 333 3676 La Liga Defensora Abogada Dicen Que la vida Da muchas vueltas Y yo Quiero darlas Todas Contigo Ay, qué hermoso Qué lindo Muy romántico Lo sé Qué lindo Don Cheto Al aire Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso A ver, qué suena Verdad que navales Oiga, familia Estamos en vivo Estamos al aire Una hora más Ay, ¿por qué me pega? No te pegué Yo hablo de bulto, chiquita Ay Este, ¿qué te iba a decir? Mándale saludos a tu carnal Le mando un saludo A mi hermano Wilfrido García Sí, nos oye Porque ya se ofreció Como el Peque Ya no quiso escucharnos Porque dice que es ya Mucha carnal Él es que no aguanta Pues que luego Dice que el chiste Está muy encima de mí Y le digo Uy, vieras fuera del aire No, es carrilla Esto es carrilla sana Todos Aquí Todos aguantamos carretos Obvio Así puede ser No, ¿sabe qué? Igual el Peque se enojó Pero se enojó por tu culpa Tú No, no ¿Sabes qué? Ya ni me dijiste nada Te dije El Peque me tiene bloqueado Y tú me dijiste Ay, ¿cómo crees? Veate que a mí mi familia Sí los oye Y los quiere mucho De hecho el otro año Carmela ¿Cuándo los invitas A venir a comer un caldo? Y luego Los quiero invitar Ahora que está a 110 Los voy a invitar A una caldo De pollo Ay, no ¿Qué le pasa? Ey, Carmela Es mamá mexicana Una mamá mexicana Que se respeta Así caldo En los calorones, señores ¿La vez pasada? Yo no Así me sentí La semana pasada Estaba bien caliente Hice pollo Y dije Hijo, me recuerdo a mi jefa Dije haciendo pollo Y estaba como a 110 Pero ¿Por qué hacen eso? Pues ya sé Como que inconscientemente ¿Verdad? Sí Oiga, fíjate que vamos A tener artista invitado En cabina el día de hoy ¿Verdad? Ahí va a venir La ventaja Porque van a presentar hoy Su más reciente Sencillo, don Cheto Que se llama Se despide Juanito Justamente hoy En el día de los Juanes Ándale Es lo que iba a decir Yo hace rato Mi compa me bajó al avión Sin querer queriendo Pero sí Un 24 de junio El mero día de San Juan Que voz me dice Oiga, el día de San Juan Es el día también De que No es la Santa Cruz El de los albañiles ¿Verdad? Sí Oigan, el día de San Juan Ya nos dijo José Isaias Que eran buenos Para los rituales Para brojear Mira, agarra tú El papel de estúpida Que acabas de hacer Y hazte un sombrerito De albañil No, el día de San Juan Es muy importante En la religión Sí, claro De San Juan Bautista ¿Cuántos Juanes hay? Uh, Juan En algún tiempo Llegó a haber muchos Juanes Yo creo que ¿Qué será? ¿José? ¿Qué habrá más? ¿Juanes? ¿O, por ejemplo O Pedros? Juanes Yo creo Juanes Pero no hay más Juanes Que José No, José es el ganador No, es el número uno No, planteamiento filósofo Llámenos todos los Juanes No, no, no Estamos esperando al artista nomás Oiga, también ya tengo el tema de hoy Para nuestro Jueves de Misterios ¿Qué va a ser? Méteme un adelanto Bueno El adelanto de Jueves de Misterios va a ser Que se dice pues De que Nosotros cuando estamos niños Somos más receptivos Nosotros los Bueno, porque todos Digo nosotros porque todos fuimos niños No hay Pues todos nacimos pues Seguro Bueno, yo estoy como Benjamín Juito y Cabe Soy más joven yo ¿Verdad? Sí, yo no más Entonces de eso De vas a tratar Tratar como de De experiencias Que tuviste tú O que han tenido tus hijos Con Con lo Con lo paranormal Por esa recepción Que tienes A veces Los espíritus Se 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 comunican A través de los De los De los pequeños Yo siento que eso tenía yo De chiquita Tenías como una cosa Porque Porque ya viene De mi familia O sea Mi papá Tíos Primos De que Eran como muy Tenían esa percepción A espíritus O cosas así A mí se me quitó ya De grande Sí, se quita Si no lo Sigues Trabajando en ellos Se te quita Sí, no Yo zafo Bueno, pues de eso Vamos a platicar al rato Pero ya llegó la ventaja Traen corrido nuevo Vamos a platicar con ellos Vamos a invitarlos A la invasión de corrido Y al rapello Le damos de bien a bien El jueves de misterio ¿Por qué? Don Cheto Señores, aquí está ya La ventaja En camina Encuentra a mi Compa Irvin Que viene Que mando llanta ¿Cómo anda, Irvin? Bien, pues aquí Medio estresadito Porque andamos En otra dirección En otra dirección Por eso llegamos tarde Pero aquí andamos Bien firmes ya Está bien Con que no se equivoque Seguido Porque luego ¿Qué tal? Ahorita como que era aquí Pero luego que se equivoque De casa Que vaya allá A la casa de la Giselle En vez de ir a la suya Así está No, ahí sí La cañón Ahí sí Se me pasa Seguido ¿Cómo anda el grupo Perrón? Gracias compa Bien contentos De poder visitar nuevamente Acá la Unión Americana Ya después de casi dos años Andamos por acá Y pues ya Retomando la gira Y visitando a todos los paisanos Por acá Con Javier Díaz Con el adiós del ranas Con Inadaptados Y bendito Dios Bien agradecidos con el apoyo ¿Dónde son ustedes, Mero, Vale? Somos de Culiacán, Sinaloa Es allí, Culiacán Ya todos son de allá Me agarras una pierna La ventas para atrás Le cae a un músico Sí, mucha musicada por allá Está bien Pero está bien O sea Pero tú cómo ves Porque tú subes a tu hobby ¿Cuántos tienes? 29 años No, está bien, chavo Pero eso de Siempre ha habido músicos O de un O como de tu generación Se empezó a desgranar más Machín lo de la música Yo creo que ya Son varias generaciones Para atrás Desde Intocables del Norte Desde Había muchas agrupaciones ¿A poco los Intocables del Norte Son de allí de Culiacán? Son de Culiacán No me digas Tenía la impresión Que ellos eran de acá De, no sé Tamaulipas De ahí de Culiaci De ahí viene pues Los rebeldes Pues todos los colegas músicos Sí, los rebeldes Viejos ¿Y siempre quisiste ser músico? Fue un día de chiripa Desde Morrillo Compa, la neta Que crecí tropezándome Con guitarras ¿Tu familia tenía allí? Sí, desde la familia Y nos inculcaron la música Y pues Nos aventamos a la composición Pues han salido Pues varias composiciones Que gracias a la gente Pues han sido apoyadas Como Javier Díaz Que fue ¿A poco estoy ya? Sí, Javier Díaz Es un servidor Sí Acabamos de oír Y acá se despide Juanito Que le estrenamos hoy Justamente el Día de los Juanes Qué detallazo No, pues ya de uno Uno ya va adelantado aquí Con el nuevecito Se despide Juanito De hecho Ya que habían hecho Ya la maldad De equivocarse De dirección Porque tocábamos una Y luego no llegaban Tocábamos otra Se hubiera tardado tantito Y hubiéramos tocado Otra vez Los inadaptados Luego el cuerdo Y luego así No hubiéramos tardado Debería estar más Ahí ya estaba Ya como que era Como dijo la ruedera Ya el mal ya está hecho Se equivocó Y andaban por el Jack in the Box No trajeron nada Oye, este Irving Y todas las ventajas Se fundan ¿Cuándo? En el 2014 Octubre de 2014 Ya vamos para 7 años Y pues bien contento La neta De poder ya visitar A los paisanos Ya con este nuevo disco Sin miedo al éxito Lo más nuevecito Ya disponible En plataformas digitales Para que lo vayan a escucharlo El disco ya está Ya sí de hecho Aquí estoy yo viendo El disco entero Ahí están los muchachos Este Ahí están los de Los de la ventaja Todos chavos ¿Dónde se les ocurre La ventaja? ¿Qué ventaja? ¿Alguien les dio ventaja? ¿Ustedes dieron ventaja? Este Fue curioso Mi compa Gil y yo Formamos este grupo Estábamos antes En grupo regido De hecho anduvimos trabajando Por acá con 6 impactos Con varios Sí, sí, sí Éxitos que anduvimos Trabajando por más de Veintitantos estados aquí Pero quisimos hacer Algo propio Pues ahí era Otra gente La que manejaba Ese proyecto Y quisimos hacer algo nuevo Y le dije al Gil Pues tenemos la ventaja De que ya nos conoce Un poco la gente Tenemos la ventaja De que tenemos Experiencia en el medio Oye, pues la ventaja Hay que ponerle Y así quedó Nos gustó Porque es una palabra Que transmite cosas positivas Que el lado bueno De las cosas Siempre verla La ventaja Pues en el buen sentido No ventajoso La ventaja De que ya es una experiencia Aprendida Algo que se va a hacer ¿Y qué? ¿Qué cuentas instrumentos? Sí, el acordeón Y la guitarra Ahorita Pues traemos De ahí viene la ventaja También que traemos Las guitarras El estilo campirano Y el estilo norteño También Ahora Como yo no podía tocar Las cosas al mismo tiempo Las dos cosas Guitarra y acordeón Acabo de meter A un nuevo integrante Mi compa Chito Acaba de integrar Al acordeón Y él Él se va a encargar Ahora para Poder estar Tocando guitarra Norteño Y hacer El show más dinámico Y ahí hacemos Nos ponemos Una pedona Y si le echan ganillas Al show ¿Verdad? Porque ya también Es como que Ya nomás cantar Una cosa visual También a la hora de ir Completo Y la neta Pues ya la gente Ahora con las redes sociales Ya no nomás te pide La música Quiere hacer parte de tu vida La gente Ver lo que estás haciendo Y nosotros encantados ¿Y cuál es la lista De la ventaja? La ventaja oficial En Instagram La ventaja en Facebook Y la ventaja TV Ahí en YouTube Para que no se digan Don Chito Yo tengo una sorpresa ¿Quién cree que va a estar En la invasión de corrido El próximo 1 de octubre En el performance venue Del Sofai Del Sofi Oh déjame adivinar La ventaja Exacto Van a estar en la invasión de corrido Qué bien No pues se va a empezar A desgranar ahí El grupal Ahí perro Don Chito También va a estar ahí A ver si se avientan Una ropa ¿Yo voy a estar ahí? ¿Sí? ¿Ah sí? ¿Cómo? Escuela de la mano No me va Me da miedo a mí ¿Por qué? El escenario me da miedo a mí Y se mira Objetado bragado Yo me veo Pero como dice un tío mío Pierde mi la fe Mira Te voy con toda una experiencia Tengo un tío que canta Canta muy bonito Y no agraviando Y ya este Entonces un día En una Tomó una foto Por un disco Y entonces Entonces Esto es una anécdota De músico Entonces alguien Llegó a ese disco A una persona Que se dedicaba A ciertas cosas ilícitas Entonces dice Este vato se ve que Lo mire en el disco Le dice a esa persona Pues bragadona ¿Verdad? Y le dice No mire en el disco No hombre Usted se ve que es un vato De arranque Así Porque se migote Así grandote Entonces se ve que es un vato Así de arranque Y que no se raja Y dice mi tío No Pierda mi Pierda mi la fe Yo soy bien Cobardisísimo Así estoy yo contigo Al pierde mi la fe Soy bien cobarde Y yo Ya ve Pues ya le iba a hacer un corrido Pero tú ¿Desde cuándo andas ya en el trote De la música ¿Qué de los 156? 13 años ¿A poco sí? 13 años Yo todavía no me enseño ¿Y luego por qué? ¿Desde los 3? Desde los 3 andamos chambeando Pero es una generación de chavales O sea te tocó Con una generación de grupos ahí ¿No? Sí, sí, sí ¿Te conoces La mayoría de razas de Culiacán O es muy grande? Todos nos conocemos allá Y más los músicos Sí Son buenos amigos Por los plebes de Enigma Norteño Ajá Los rebeldes Grupo Cártel Todos buenos amigos De allá de Culiche Está bien Y también ha funcionado mucho Han hecho estas colaboraciones chidas ¿No? Con Alfredo Sí, con mi compa Alfredo Olivas Inadaptados El cuerdo también Que fueron dos fregadazos Muy buenos Y ahora una sorpresa Se despide Juanito Viene a dueto con Grupo Firme Viene de próxima gente El próximo jueves El próximo jueves Los vamos a grabar Si Dios quiere Con los plebes de Firme Allá en Culiacán Y pues viene una versión en vivo Con todo el Power Machine A ver Entonces Sin miedo al éxito Aquí no viene la de Se despide Juanito Estamos teniendo una primicia ahorita Estoy Oficial viejo Pero el más nuevo Que es el Sin miedo al éxito Que salió en este 2021 Ya está en todas las plataformas Este Con corridos y rolitos allí ¿Verdad? Porque los dos ahí Ahí viene un corrido bien interesante Que se llama Final Inesperado Final Inesperado Se trata de una historia De un vato que Andaba bien perdido Pues en la loquera Machín Y el vato Pues tenía mucho power Mucho dinero Y pues a alguien Así como la anexa Como le manda la voladora A alguien poderoso Pues entonces La familia Organizó un Le tuvieron que mandar Un convoy al vato De Grupo Armado Apenas así se lo pudieron Llevar al anexo Al anexarlo Sí Entonces al final del corrido Cuenta eso Pues que es un final No esperaban que al último Es la familia La que le manda eso Pues Entonces Está curada Y la tonadita está chila No pues es que Estén unas cotonetas Bien chidas ahí Oye Vale Pues que bueno Que te diste la vuelta Por acá Que estamos escuchando Aquí Este Se despide Juanito Se despide Juanito Se despide Juanito Te invitamos al jalos Este viernes Este viernes va a estar en el jalos O sea mañana Mañana Para ponernos una borrachera buena Ya ¿A qué horas tocan? ¿Cuándo se suben? Vamos a estar subiendo Como a las 12 yo creo Uno Suban a las 4 Y si volve Eso me da Es muy temprano Suban como 3, 4 Eso es Estoy como las gallinas Yo vale Ok Mañana el jalos ¿Y el sábado? El sábado vamos a la bahía Vamos a Redwood City En Maya Night Club Ah Ok No pues andan Allá hay puro Michoacán En Redwood City Sí No vale Oye pues muchas gracias pues Muchas gracias Don Cheto Y a todos Gracias por invitarnos Felicidades Éxito Y si tocan a las 4 A los guachos de jalos No Mañana No es que este infantil Para qué manera es que yo se puede Con una gallina O una gallina chundona De esas gordas Este Harga una carne asada El domingo Y ahí le pedimos a la ventaja Es más irá Voy a hacer una carne asada Para que van a comer Y llévense los instrumentos Por si acaso Para que no estén hecho esa Como eso camarada Ensayan ahí en la casa Ensayan ahí en la casa Salud a los compas Salud a los de la ventaja Señores en cabina La ventaja de mi compa Nos vino a visitar aquí Porque nosotros muchachos Se quedaron dormidos Son pues ya bien huevones Este Pero él sí se dice No te creas Aquí están afuera los muchachos Este Y pues por cuestión De que no puedan dar Toda la raza aquí Pues no entraron Pero aquí están los de la ventaja Pero lo importante Es que no que estén aquí Lo importante es que van a estar Mañana en el jalos Van a estar en Regucir el sábado Y en la invasión de corrido También muy pronto Que los brazos ya saldrán a la venta Primero de julio La venta de boletos Primero de octubre La invasión del corrido En el venue del Sofai Órale Tú dices Sofai Sofai ¿El Sofai? Sí También dijeron que era Sofai Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota Roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lásper Hasta la Ciudad de México Ingrid Lásper Mi güera chula Se peleó El expresidente Fox Con el presidente Antes Manuel López Obrador Uy que novedad Pero si se dijeron fuerte ¿Cómo estamos Ingrid? Una vez más Hola mi querido Encierto que me guste saludarlo Una vez más Si se pelean Pero bueno Pues aquí va a estar interesante Ver también la opinión De cada quien Porque Lo que está criticando En esta ocasión El presidente El expresidente Vicente Fox Contra nuestro presidente actual Andrés Manuel López Obrador Es que no entiende El por qué Tiene que gastar El dinero que se gasta Para hacer una consulta Para saber Si se va a juzgar O no A los expresidentes ¿Qué fue lo que dijo Que fue lo que dijo Con su ya florido Y conocido lenguaje Ya chole Es una verdadera jalada Fue lo que dijo El expresidente Vicente Fox ¿Por qué? 500 millones de pesos Se tienen que utilizar Para poner Supuestamente Toda esta estructura Y todo este proceso Para hacer la consulta ciudadana Consulta ciudadana Que ya hemos comentado Varios que no nos hemos enterado Ni cómo Ni dónde Ni cuándo Se hace Pero independientemente De esto Mi opinión Don Cheto Y lo siento Hater Mi opinión Es que la ley No se negocia Y si efectivamente El presidente Andrés Manuel Dice que Existen Suficientes elementos Para poder juzgar E investigar A Carlos Salinas A Ernesto Cedillo A Vicente Fox Y a Felipe Calderón Así como Enrique Peñañito Pues que se haga No tiene por qué Hacer una consulta ciudadana Si tienen los elementos Pues entonces Que se proceda A la investigación Que enjuicien Y que caiga quien tenga que caer Eso es lo que opino yo ¿Qué opina usted, mi querido? A ver, pero Deja entender Entonces El concepto ¿Fox critica La consulta ciudadana O qué dice Fox? Sí Sí Consulta ciudadana Que cuesta 500 millones de pesos Es decir Es una jalada Lo que Fox opina Un poco Lo que opino yo Es Pues si nos tienen que Ojuiciar Y que nos tienen que Investigar Pues háganlo No se pongan A que la ciudadanía Decida ¿Por qué? Porque además Esto se presta Don Chito A que Muchos que tienen por ahí Una mente sucia Y cochambrosa Dicen que el presidente Andrés Manuel Quizás Debo algunos acuerdos Con otros presidentes Por ejemplo En el caso de Andrés Peña Nieto Y que a la hora De la hora Diga Ah, pues la gente Dijo que no quiere Que los enjuice O que sí quiere Que los enjuice O sea, es decir El presidente Quiere dejárselo A la consulta ciudadana Para no parecer Él el responsable De lo que se decida Sea para un lado O sea para el otro Sí Me parece demagogia Señor Me parece demagogia Me parece Un rollo Circense Donde lo único Que quieres Es tratar de hacer Una situación populista Para quedar bien Con la gente Cuando si se trata De algo De la ley La ley se tiene que cumplir No preguntar a la gente Si quieren que se cumpla Sí Sí, tiene sentido Sí Pero La cosa aquí sería Yo también estoy de acuerdo En que Pues si él tiene Si se tiene Ya previamente Una investigación Una carpeta de investigación Sobre algunas cosas Corruptas de estas personas Que se vayan de derecho Para que gastan ese dinero Exactamente Porque aquí ya puede entrar Lo que dice Ingrid Él dice ¿Qué tal si luego dice Que no enjuicien a los presidentes? Vamos a pensar Que llegaron a un acuerdo Unas cosas por otras Para que no se enjuiciara a nadie ¿No? Entonces Por otro lado Se puede también ver Desde el lado de Bueno La democracia está Tan También Que hasta Para tomar una decisión De ese tipo Una de sus propuestas De campaña Era llegar Y enjuiciar A los presidentes Si era su propuesta De campaña Que la cumple Y que los enjuicie ¿Para qué le pregunta A la gente si quiere? Pues sí Mejor que le pregunte Si quieren otras cosas ¿Verdad? En ese aspecto Que empiecen a investigar A esas gentes Oiga y que también Hay una noticia De la hija De uno de los capos Del narcotráfico Ay don Cheto Pues sí Ya hemos platicado Acerca de que se declaró Como culpable Que se le iba a hacer juicio Habíamos dicho Que igual ya era Poquito el tiempo Un poquito más de dos años En la cárcel Para la hija del Bencho Pero ya lo que aquí Ya es terrible Son estas cartas Que salieron a la luz En donde ellas Se ponen como Una verdadera víctima Dices que no tengo Servicios básicos No tengo lavandería No me puedo cuidar El cabello No tengo recreación exterior Entonces pues ya llevo Aparte del año Que ya llevaba yo Encerrada Me siento con algo Que es intolerable Le hablo a mis fotografías Hablo conmigo misma Como diciendo Me estoy volviendo Echavetada Por primera vez En mi vida Comencé a tener problemas Con la tiroides Y no sé si esos problemas Fueron ocasionados Por el estrés Pobrecita Dice que además Pues tiene que usar La china de su cama Como lima de uñas Yo no sé Si ella de verdad Cree que va a causar Polémica No sé si cree Que va a causar Nostalgia No sé si cree Que qué Pero a mí Esto me parece terrible Cuando además Estamos hablando Que los cárteles mexicanos Tienen realmente Víctimas Entre la ciudadanía Que han sufrido Cosas verdaderamente Terribles En esta lucha Por quedar en medio De un grupo O quedar en medio Del otro O las autodefensas O la gente Que ha tenido Que perder familiares O mujeres Que se las llevan Para otro tipo De manejos Truculentos Es que esta mujer Salga Con que pobrecita De mí Porque no tengo Cuidado del cabello Porque no me puedo Limar las niñas Y porque platico Con las fotografías Que lo siento Es una mujer Que está siendo Enjuiciada ¿Por qué? Porque puso en presas Para el lavado de dinero Del mencho Que es el líder Cárcel de Jadis Con nueva generación Entonces ustedes No sé qué opinen Creo que sí está sufriendo Pero de eso Que vaya a lograr Que la jueza Sienta como que Esta necesidad De ayudarla Pues no También su mamá Mandó una carta Diciendo que Lleva una persona Muy caritativa Que siempre estaba Buscando la forma De ayudar a las personas Con necesidad Pero pues Jessica Yo creo que va a tener Que quedarse el tiempo Que le dijeron Allí adentro Porque no está Conmoviendo A nadie Hablándolo por lo claro Ingrid Mañana la escuchamos Pues otra vez Mi güerona Ingrid-bajulásper Todos los días Desde el Terri Síganle en su Instagram También ahí Pues síganme Pero ahorita Pues estoy hablando ¿Cómo lo siguen a usted? A mí Don Cheto Alayre Y a Ingrid Ingrid-bajulásper Ingrid-bajulásper Todos los días Desde el Terri Don Cheto Al aire Porque sabemos Que te asusta Pero te gusta Bienvenido al Jueves De Misterio Con Don Cheto Al aire Historias perturbadoras Te solicita discreción Señores Empieza la sudadera Dijo aquel Se dice No sé ustedes Que opinen Que cuando Estamos chicos Nosotros Pues estamos ahora Sí que tiernitos No estamos maliados Dijera aquel No estamos maliados Por la vida Y la sociedad Y nacemos con algo Ya innato De percepción Que tiene que ver Con la percepción Tiene que ver Con sentir cosas ¿Verdad? Porque estamos En nuestro estado Más puro ¿Cuándo estamos En nuestro estado Más puro Si no es Cuando estamos chiquillos La inocencia La inocencia Que tenemos ¿Verdad? No tenemos Hacemos cosas Pero no tenemos La capacidad De reaccionar De lo que estamos Haciendo Entonces se dice Que en ese estado Puro De lo humano Que es la niñez Es cuando somos Más perceptivos Incluso a cosas Ajenas Perceptivos Obviamente al amor De nuestros padres A la amistad De alguna manera ¿Verdad? Ya empezamos A tener ahí Nuestras cositas Personales De que Dame el juguete No pero yo quiero Ese que está jugando Pero muy perceptivos ¿Pero qué pasa Así como son Perceptivos los diños Que luego dice uno Los niños Todos oyen Todos oyen Y todos saben Un chiquillo ¿Tú crees? Si como que está Haciendo otra cosa Pero está oyendo A los papás Están pilas Yo no sé Pero mi nieto Brian Escucha una palabra ¿Y quién? ¿Qué? ¿Qué? Luego, luego Son como pericos Todo oyes Todo oyes Si no te mandan A buscar ahí La salsa tapatí Porque nunca la ves Pero todo oye Y nos unían Pero qué pasa Si nos metemos A la cosa De lo paranormal ¿También somos Igual de receptivos Mucha gente que nos está oyendo Tiene algún recuerdo Que nunca se les va a olvidar De algo Relacionado con lo paranormal De cuando estaban Chicos Oyen cosas Sienten cosas A lo mejor A lo mejor Ese niño que te decía Tengo miedo Porque hay alguien Allí en el En el En el En el closet Y el papá decía Y lo abría Y decía No hay nadie ¿Qué tal si sí había Pero nosotros de adultos Ya no somos capaces De verlo? Claro ¿Qué tal si el El monstruo Debajo de la cama Ellos sí lo veían? Ajá No más que uno De grande Ya no es capaz De verlo ¿Qué opina usted De estas cosas Sobre la Esa capacidad Que se tiene De niños Para Percibir cosas También paranormales Yo quisiera abrir Las miras telefónicas Que la gente nos platicara Esa experiencia Específicamente Esa experiencia Que tú tuviste O a lo mejor Tus hijos Que recuerden Que nunca olvidaron De algo que vieron En su infancia Que tenga relación Con lo paranormal Lo paranormal Fantasmas Y aparecidos Y mensajes Del más allá Y luces en el cielo Y todas estas cosas Porque un niño No todos los niños Conocen el concepto De la mentira Ajá El niño Los niños Y los borrachos Dicen que siempre Dicen la verdad La verdad Entonces Al desprender Del concepto De la mentira De que un niño No sabe Porque nosotros Los humanos Ya grandes Mentimos para Obtener algo A cambio Mentimos para Esconder algo Y obtener algo Los niños ¿Qué? No ganan nada No ¿Qué ganan Con decir Que hay un monstruo En el closet? Claro Que hay un fantasma En el closet Que hay una sombra En el closet ¿Qué ganan? Atención de los padres Probablemente va a decir Un psicólogo Pero ¿Qué tal Si dejamos Abierto Esa puertita A lo paranormal? Yep Historias Que hayan marcado A ti de niño O a tus hijos Porque hay gente Que ya tiene hijos Y que las ha vivido Que tengan que ver Con lo paranormal Y con los receptivos Que son los chiquillos Y es cierto Dicías que tú De niña Tenías como una cosita Allí ¿Verdad? Si don Cheto Eso me sucedió Yo lo descubrí Entre los 9 A los 16 años Que me duró eso De 9 a 16 A los 9 años Me pasó en una casa Yo ya les había Platicado en un jueves De mi historia De una casa Que de hecho Vendimos Porque empezaron A pasar cosas Después de que Encontraron los huesos Pero a partir De esa propiedad Que tuvimos Yo ya cuando iba A una casa Ya sea Ni siquiera Que fuera De un familiar Lo que sea Yo ya sentía Cuando había Una mala vibra Cuando había algo Cuando había un cuarto Que a mí no me gustaba Y porque yo decía Que ahí había algo Pero paró Hasta los 16 años Pero yo sí creo Mucho en eso Don Cheto Porque yo Todavía recuerdo Claramente Lo que veía Lo que sentía Y lo que escuchaba Pero no podías describir ¿Tú sabías el concepto De fantasma Espíritu O no? Yo sabía que Sí Porque yo cuando Me empezó a pasar eso Fuimos a la iglesia Y nos explicaron De que no le prestáramos Atención a eso Que a veces son entes Que quieren llamar Tu atención Y todo eso Pero después también Me llevaron con personas Que ya saben De eso Don Cheto Porque a mí me daba miedo Pero ahora ya después Para saber controlar el miedo Pues estás chiquito Don Cheto ¿Cómo le explicas a un niño? Ay estás viendo Un fantasma a lo mejor ¿Y cómo le explicas Que a lo mejor No está loco? Mis papás Y me creyeron Al principio Así como que les costó Pero yo tengo claro Don Cheto Las voces que escuché Yo tengo claro Las cosas que veía ¿Escuchabas voces? Sí Y no era una Y le puedo explicar Que fue una voz De una mujer y un hombre Pero era en el punto Cuando yo ya me iba a dormir Y se oían las voces huecas Pero no te hacían un mensaje O no recuerdas las palabras Eran Eran Este Escuchaba así como Como puro Como que si estuvieran hablando Yo sabía que me estaban hablando Pero las voces eran huecas A mí lo que me dio miedo Es cuando ya De una voz a una mujer Me cambió a un hombre Y ya después fue que Nos dimos cuenta Después de que nos pasaron Un montón de cosas En esa propiedad De que dos personas Murieron ahí La mamá y el hijo Lo que ya después Tuvo Sentido común De lo que yo escuchaba Que era la voz De un hombre y una mujer Y lo que vi Yep It was creepy Ay hija No 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 nada Yo pienso que ya se me quitó Y esas dos personas Que murieron Son esas dos hombres Que están detrás de ti Ay no empiece No estoy jugando Estoy jugando Empiece Tú Ferray que creciste Con 18 hermanos En un departamento De una recámara Sí Este Hay alguna experiencia Paranormal en tu casa En tu familia Apágale la luz Para que se asuste Ay no yo no quiero Ay No les hagas que Poner o me Aguante Váramo Fue La causa Ya está Gran ¿Vormir conmigo? Además si aguantan Ni que no No me toques Ni con el pet Del donchetito Y prendido Para que no te de tanta miedo Mi mamá dice Que llore la única Que Otra loca Hijo Adelante Adelante No que yo hablaba Con alguien Y yo miraba A gente Que yo le decía Que ahí estaban Que ahí estaban Pero Ya Yo La verdad yo no me acuerdo Porque ya de grande Yo ya comencé A ver como cosas Y yo le platicaba A mi mamá Y me dice Pues no se me hace Tan extraño Porque tú de chiquita Decías que mirabas A alguien That's crazy Ya Y ya de grande Hace fue que el año pasado Hace casi dos años Cuando vi una luz Era de noche Y yo dormía Con mi hermana Y miré una luz Bien brillante Bien bonita Que al final Tenía azul Pero le llegaba A mi hermana No ma De verdad Pero ella estaba acostada Y la luz estaba encima De ella Ella estaba dormida Y esa luz Yo la vi Hasta se me hizo raro Porque yo dije Estoy despierta Estoy soñando Ya no fuimos marihuana No, no, no No está fumando Y ya de allí Como me paniqueé De allí Paniqueé Chino 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 Chera Ah, está bien De allí Pues me paniqueé Sí, chino Me paniqueé Y Y me Y nomás Mi hermana dormida Y ya no vi la luz Y ya el siguiente día Me quedé callada Y le dije a mi hermana Ey Había una luz encima Ajá Pero era una luz Bonita Brillante El ángel de la guarda No, y ya El ángel de la guarda Y me dice ¿Qué significa? Y dije, güey Yo no sé No sé de lo que vi Pero te lo tengo que decir Porque Fíjate que mi carnal Dicía que mirabas El ángel de la guarda ¿Sí? Sí Mira, nosotros teníamos Teníamos un cuadro En la casa nosotros Que es un cuadro Muy común En las casas Eh De No antiguas, ¿verdad? Pero de hace Muchos años Era un cuadro De había dos niños Cruzando un puente Y había un angelito Detrás Entonces Era como un paisaje Así como tormentoso Y había este angelito Como cuidando a los niños Que no se van a caer Al pasar por un puente Colgante Y ese más o menos Que se supone Que es el ángel de la guarda Entonces Mi hermana Ella decía Que ella miraba Porque Mi mamá obviamente Nos decía Que nuestro angelito Que el angelito La guarda Nos cuidaba Entonces Mi hermana Ella decía Que ella miraba Su angelito La guarda Y hablaba Y ella platicaba Con su angelito La guarda Entonces mi mamá Le decía ¿Tú qué estás hablando? Tú safada Con el ángel De mi guarda Con el ángel De mi guarda Y nosotros Nos acostábamos Como unos burros Y mi hermana No Le ponía sus manillas Y decía Ángel de mi guarda Lucha y compañía No me desamparen Ni de noche Ni de día Vérenme en la noche Y acompáñenme En el día Como compañeras De la Santísima Virgen María Ese era su rezo Rezo de diario Entonces Obviamente Aquí es donde entra Con la ignorancia Que teníamos Ranchera y todo La tirábamos a León La tirábamos a León A la chiquilla Y conforme Ya como a los seis años Yo creo Ya dejó de Sentir esa presencia ¿No? De su angelito De la guarda Duró como Entre los cuatro Y los seis De la No diario Tampoco Había momentos Pero ella siempre Se rezaba Con un ángel De mi guarda Se acostaba Con un ángel De mi guarda Dulce y compañía Entonces Vamos a hablar Llegas telefónicas A ver que nos cuentan Los dientoncitos Si no Nada Paranormal No pero Yo si De chico Creo que ya se los había contado Mi hermano y yo Cuando estábamos chiquitos Obvio Estoy hablando De cuatro o cinco años Un viejito Por la ventana Nos daba dinero Y poníamos las manos Y llevamos con mi mamá Su monedero Y le decíamos Ten mamá Nos dio el viejito dinero Y se lo aventamos En el monedero Y este Que según había dinero En esa casa Y si Dice mi mamá Que cuenta Que tres personas Que se dedican A la santería O brujos Lo que sea Le llegaron a tocar La puerta de la casa Y le decían Señora En esta casa hay dinero Pero que uno de ellos Le dijo No lo saque Porque no es dinero bueno Oye pero según El viejito Era imaginario de usted Si Yo creo que No lo veíamos Que dice mi mamá Que nos veía Que nos veía Platicar con alguien En la ventana Y nosotros decíamos Oh es que es el señor El viejito nos dio dinero Y que Pero si les daba dinero Pues yo no me acuerdo La neta no me acuerdo Porque mi mamá decía Que nos veía con las manos juntas Y según ella Nos abría el monedero Nos seguía el cuento El rollo Y le aventábamos el dinero Entonces yo quiero pensar Que el dinero Nunca fue real Que les daba a él No 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 Pero pero Oye Pero les hablaba a ellos Es que ir a Los espíritus Dicen que si se comunican Con los morrillos Pero obviamente Por su estado de pureza Pero también Por la Por la Por la falta de conocimiento Para no decir ignorancia Del niño Por su pureza misma Pues no entienden Los mensajes De la De la esto y del otro Pero mi mamá Lo que le sorprendió Fue que gente desconocía Llegó a tocar la puerta Y decirle Señora En esta casa hay dinero Pero una Le dio miedo Porque nadie le dijo Pero no lo saque No es dinero bueno Irá Vamos a ver Que dice la gente Le puedo platicar No gracias No pensé Que tú Como eres bien Cobarde Para las cosas Pero usted sabe Por qué me da miedo Por qué te da miedo Por lo que le pasó Por lo que me pasó Muy común Entonces ellos Les daba mucho miedo Porque yo cada que Pasaba en el panteón Por las tumbas Yo me paraba en las tumbas Y decía La señora de aquí Se murió de tal cosa No Y la señora Entonces yo sabía Y entonces me decía Tú como sabes Y yo decía Me dijo David Oh hell no Entonces Desde entonces Yo cada que paso Por un panteón O que voy a un lugar Yo Tengo una conexión O siento Que cuál es la razón Por la que La persona Mira hasta se me Hasta se me cierra la garganta La persona que está ahí Cuál es la razón Por la que se fue Pero tú recuerdas a David Se te viene a la mente A veces David Se me viene a la mente Tú recuerdas que No, no que me lo describas Pero en esos momentos De tu infancia Tú podías ver a David O sea Le dabas una forma Que ahorita ya no recuerdes Porque eso es muy común Que no A lo mejor ya no recuerdan El Cómo era el amigo imaginario Recuerdan que estuvo ahí Recuerdan que Platicaban con él Que tenían alguna interacción Pero no recuerdan Sus rasgos Yo me acuerdo señor Que tenía una melenita Como si fuera de Como si fuera de Bacinica Como de casquito Yo toda la vida Le pedí a mi mamá Que me cortaran el pelo así Un día mi hermano Me fue a cortar El pelo para cortarme O sea Quitarme la melenita Porque decía que parecía niña Y yo lloré durante meses Porque yo quería tener el pelo Como David Pero David nunca te dijo Nada más que Jugar y A veces te decía Y de repente Yo me iba a encerrar Solo a cualquier lugar Y me preguntaban Dónde estabas Y yo decía Jugando con David Pero tus jefes Te seguían el rollo Pues no Como que decían Ese chiquillo está loco Sí, sí, sí Yo puedo ¿Cuándo fue Cuando ya dejaste Ver a David O de tener contacto Cuando me empezó A dar miedo El rollo De los De los De los Cementerios Y además me pasó Dos veces Que cuando veníamos Justamente de Queréndaro Yo veía En las cruces En las cruces Que ponen Yo veía a la gente Muerta Al lado de esas cruces Entonces Entonces ya Ahí me empezó A dar miedo Yo cerraba los ojos Y decía Que no quería ver Que no quería ver Una vez Ahí en el rancho Una vez Ahí en el rancho Esta es una Anécdota Que ahorita Me Oh hell no No tiene Agua Agua bendita Es lo que necesitamos Aquí estamos bien Piratones Una vez Un vato Ahí en el rancho Esta es historia real Del rancho Este Había un señor Que era leñador Entonces ahí en el rancho En una carretera Zamora la barca Y pues obviamente El rancho Pues hay casas Para arriba Y para abajo Pero más para abajo Hacia abajo Están las parcelas Y hacia arriba Las casas que viven Al otro lado De la carretera Entonces tú te vas Para el panteón Y al otro lado La carretera Había Pues un lugar Donde podías ir A agarrar De cacería O a buscar Camote del cerro O a la leña Y alguna gente Iba para ese lado Que no estaba tan Que no había La gente Regularmente íbamos A la leña Al mismo lugar Entonces a veces Una gente Se llama Voy a ir para ese lado Entonces el señor Un día con su hijo Había afinado en el rancho Había afinadito Se había muerto Se había muerto alguien Entonces Entonces yo andaba En la leña Él y su niño Su hijo chico También chico Siete años O algo así Entonces el señor Cuenta Que su hijo Se paró Y volteando Hacia abajo Donde estaba Porque allá abajo En el valle Estaba el panteón A un kilómetro Un kilómetro y medio A lo mejor Dos kilómetros Se miraba perfectamente El panteón Entonces que su hijo Se paró Y que dijo Ire apá Ire apá Ire Ire Y que dijeron Se miraba por el camino Que ya venía la gente Con el finao Pero dice el señor Que el niño miraba Como de las tumbas Cuando iban entrando Ellos por la puerta Del panteón Ya de las tumbas Había unas figuras blancas En cada tumba Esperando a que entrara El finao Ay no que horror Si como si Como si los El miraba A los espíritus De los difuntos Esperando La llegada Del que venía Ay no que feo Este si 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 Pero nomás El morrillo lo miraba Es que ahí están todos Ahí están todos esperando Quienes son todos Los que están ahí Los de blanco Decía Entonces Ay Vamos a ir A las líneas Que están llenas Entonces estamos hablando De como cosas Que le pasan A los niños Cosas paranormales Que tienen que ver Con esta percepción Que tienen ellos Desde chicos En este jueves de misterio I'm scared 818-520-1055 Para participar O el 1-866-446-6053 Regresamos con Jueves de misterio Todas las historias Están buenas Buenos días Es jueves de misterio Buenas tardes En algunos lugares Estamos hablando De la percepción Que tienen los chiquillos Y las cosas que ven Que oyen Y me han llegado Muchos mensajes En Instagram Las líneas están Rebosantes de llamadas También Bueno Ya algunos compartieron Sus historias Hay una muy curiosa De los que está De este tema paranormal Que estamos hablando Este Donde dice Por acá nuestra amiga Angélica Dice Don Cheto tenía un niño De dos años Se asomaba a la ventana Se reía Y se asomaba a la ventana Y se reía Y se reía Y un día yo le dije ¿Qué te reís hijo? Y ella me dijo Del señor que tiene Ollitos en la cara ¿Qué tiene ollitos? El señor que tiene Ollitos en la cara Entonces ella le decía ¿Y dónde está? Ahí está Ahí está el señor Que tiene ollitos en la cara Y me hace reír Entonces este señor Con ollitos en la cara Quien sabe a qué se referiría Se acercaba a jugar con él Beto Arriola Está muy bueno El segmento Dele mucho tiempo Ahí sí Aquí la vamos a mucho tiempo Mimi Núñez Don Cheto Fíjese esta Para los que odian las muñecas Dice Se ponían a los pies De mi esposo Y mías Cuando nosotros estábamos dormidos Y nos veían dormir O sea los monitos de la niña Las muñecas Las muñecas Los veían dormir Ah eso está bien Pero que se puso tan mal Don Cheto Que tuvieron que llevar A un sacerdote Para bendecir la casa Y los gemelos Les echó sal de grano Agua bendita Rezamos al arcángel Gabriel Están guardados En una caja de cartón Uff Ese sí está Fuerte zona Vamos a ver Qué dice la gente En la línea telefónica También allí Deja ver Pasamos Porque todas están muy buenas Eh Ah Espérate Es que está buena La B Voy con Miguel de Orego Que es un niño Mira Una sombra negra Buenos días amigo Miguel Está usted en vivo Está usted a la higria Adelante Miguel Cuando está Bien vale Tú te A tu morrillo Tiene cosas ahí Vesiones ahí Paranormal ¿Verdad? Sí Correcto Don Cheto Mi niño Ajá Esto le está pasando Pasando actualmente Él se duerme Tengo otras dos Dos niñas Se duermen en el mismo cuarto Pero mi niño Se despierta como a las dos Una de la mañana Llorando con un llanto inconsolable Y Y Aunque estemos nosotros Yo y mi esposa Frente a él Él Un llanto inconsolable Y Él dice que Que está alguien ahí Que es alguien Que se Que se Le transporta Que es una sombra negra Pero Yo Yo nada más Lo agarro Me lo llevo A A mi fuerte Pero dice mi esposa Que el niño Hasta Hasta suda frío Oh my god Ay no Qué fuerte Don Cheto Esa sí está Ya de bar Cura Sombra negra Pues más bien También especialistas Don Cheto Porque si hay un ente ahí Dark Como que si es para sacarlo No pues a lo mejor Es de alguna forma De ya que alguien más Vaya a hablar Con ese espíritu Ya como Profesional Uno más grande Y no que lo que quieres Tú Aquí no Eh Eh Bueno Tengo algunas muy interesantes Ahí va Dice Don Cheto Yo tuve un hermano Que falleció De 15 años Entonces yo después Tuve otro hermano Más pequeño Y mi hermanillo El más chico Decía que veía a mi hermano Decía que lo veía seguido O sea Ese es interesante Porque un hermanito chico Empieza a ver al hermano Más grande Que a lo mejor No conoció Que fallecido Dice Don Cheto Eh Cuando mi esposo Era niño Decía que jugaba Con un tío Con un señor Que le decía El tío Lelo Entonces lo veían Hablar en la casa Y jugar solo Entonces en esa casa Donde vivía Después supieron Que murió un señor Que se llamaba Lelo Que vivía solo Y que era un señor Que le gustaban mucho Los niños Entonces ese señor Era el que miraba A mi esposo De niño Porque él Sin saber nada De esto Le llamaba Juego con mi tío Lelo Oh my god No 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 Qué horror Qué fuerte Ay no Lelo les decían A los Aurelios Las Aurelias Dice Don Cheto Mi hijo Mi hijo Se asomaba A la ventana Y decía Están cantando Están cantando Obviamente Y no se oía Nada Un día viendo Una película No recuerdo Qué película Estaban cantando Como un coro De ángeles Y él decía Esos son los que Cantan afuera De la ventana Él escuchaba Cantar a los ángeles Oh my god No los ángeles No vamos a ser payasos Oiga Lorena Hernández Dice Yo de niña Nunca dormí en las noches Porque veía personas En mi cuarto Y escuchaba tacones Y ruidos alrededor Yo odiaba Que llegara la noche Y la hora de dormir Porque justamente Llegaba a escuchar Ruidos Estamos en este Tuve tititerio El día de hoy Hablando de estas cosas Paranormales Chinos ¿Qué te ha llegado algo hijo? No Varias que ustedes Ya repitieron O muchas Están en la Largonas Una morra Que dice Que siempre Que ya no tiene miedo Que desde chica Siempre ha visto A espíritus Que al principio Se espantaba Pero ya no Pero que los ve Como hombres azulados De color azul Color azul Fíjate que Curioso Porque tiene mucho que ver También los colores Y toda la cosa Pero no todo Tiene que ser maligno Por ejemplo A mi me asustó mucho Lo de los muñecos Que dice la niña Que tenía otros muñecos Y que los muñecos Se paraban enfrente Viendo a sus papás Dormir O lo de la sombra negra Pero por ejemplo Eso de que hablan Con los niños O estas cosas O con otro señor Que a lo mejor Allí falleció No me da tanto miedo Pero si te paso a Frankie De Tulsa, Oklahoma Que su hijo Se comunicaba Con un compadre Que falleció Vamos a escuchar Su historia El día de hoy ¿Cómo estamos Frankie? Bienvenido hijo Buenos días Don Cheto Mucho gusto Saludos Saludos a todo el panjándola Ya con mucho cariño Este ¿Cuál es tu opinión? Digo tu historia Yo tenía un compadre Que lamentablemente Lo mataron Hace unos cuantos años Y este Después de su muerte Un tiempo Mi morrillo Te contaba chiquitillo Yo creo unos 6, 7 años Empezó a hacer cosas raras Este Una vez mi esposa A nuestro cuarto De nuestra recámara Estaba junto con la de él Y mi señora Se fue al baño Y la puerta de él Siempre estaba abierta Y este Mi esposa lo miró Sentado Y dice Ey el niño está sentado Y ya pues yo me fui a asomar Y él estaba sentado Pero se estaba como Meneando él O sea se meneaba Entonces yo me espanté Y dije yo Pues que estará haciendo Y luego lo volví a mirar Y lo volví a hacer Y ya pues yo me espanté Y entré al cuarto Pero ya cuando entré al cuarto Ya estaba bien dormido Y acostado pues en la cama Y ya fui Y lo desperté Y le dije yo Ey qué estás haciendo Y luego se nos quedaba Mirando a mí y a mi esposa Y le estábamos diciendo Qué tienes Por qué estás haciendo eso Y dice Es que me dijo mi padrino Que no les dijera nada No manches Y pues Pues nos quedamos así Sacados de la onda Y pues la verdad Nosotros no Mi esposa nunca es creyente De nada de eso De lo paranormal y nada Y yo tampoco Pero yo le Yo le comenté a mi mamá Y mi mamá vive en México Y yo le dije yo ¿Sabe qué mamá? Pues vaya a ver A ver si por ahí Alguien le puede decir A ver qué rollo Y resulta que mi mamá Fue a hablar con una persona Que pues ni me conoce Ni nada Mi mamá no le comentó nada Al señor ni nada Al que le leyó Le leyó creo las cartas No sé qué le hizo Pero el señor le dijo A su hijo Una persona muy cercana A su hijo Se acaba de fallecer No tiene mucho Y este Y esa persona Se está tratando De comunicar con su hijo A través de su nieto Y entonces Mi mamá dijo Ok Si no mal Me equivoco Su hijo Ha de tener una foto Con su nieto Y el padrino Este Abrazados o algo En el cuarto Y si don Cheto Yo tenía una foto De mi hijo Con mi compadre Abrazados En el cuarto Entonces el señor Le dijo Que lo mejor Que podíamos hacer Es de que quitáramos La foto Y la reemplazáramos Con algo que le gustaba A mi hijo En ese tiempo Él estaba bien metido Con lo de los Avengers Y todo eso Entonces le pusimos Una foto de eso Y desde ahí Dejó de hacer esas cosas Pero él conoció A su padrino A tu compadre Si verdad Si lo quería bastante Mi compadre Como él estaba aquí solo Él no tenía familia Aquí donde vivimos nosotros Este Él se Se acopló bien harto Conmigo Y con mi morrillo Por eso lo hicimos Padrino de él Fíjate que hay que En una situación Obviamente Este Científicamente Aquí un psicólogo Te puede decir Bueno es que El show Que tuvo el niño Con una persona Que esto Hace que lo vea Y la verdad Pero como te explicas Esta que te voy a Como explica la ciencia Esta que te voy a Platicar Dice Cheto no diga mi nombre Pero Yo tuve un sobrino Que se suicidó A los 33 años Bueno Eso hace mucho tiempo Yo tuve una hija Con el paso del tiempo Y un día Ella empezó A jugar con alguien Y cuando le decíamos Con quien juegas Me decía Con un muchacho Y cuando lo describió Era mi sobrino Que ella nunca Conoció Ay no que horror Ahí ese Jale ya entra allí Como Poncio Bueno Tenemos que hacer Una segunda parte De este Si Ha llegado bien buena Si Nos quedamos ahí Pero bueno Así está la cosa Que tal si hacemos Todo un programa De Jueves de Misterio Abierto Pero tenemos que tener Varios temas Claro Especial Con los sentidos abiertos Y ese sentidos Los tenemos más abiertos Ya cuando estamos Muy chiquillos Que no estamos Contaminados Con tanta cosa Tanta tecnología Y tantas cosas Que tenemos Que preocuparnos Cuando ya Llegan adultos Y con otras responsabilidades Y ocupamos Esa energía Y esas cosas Con las que nacemos Yo creo que Ya en nata Tener Así que las antenas Bien prendidas Como solamente La tenemos de niños Que podemos percibir Todo este tipo De cosas Y aunque nunca Entendamos en realidad El mensaje Que se nos quiera dar A través de los De las Apariciones Entes Espíritus Llámenle Como le llaman Aunque no entendamos El mensaje en sí Ese no No es el No es la El fin de esta plática Es nomás entender Que estas cosas Suceden más Y son más comunes De lo que usted Y yo Creemos Estamos al aire Con Don Cheto ¡Docito! Oye, tú ya Creo que ya nos vamos Acabamos el programa Una nota muy alta Se dio re bueno Yo quería escuchar más Me han llegado Unas historias De no creerse Yo me quedé Con el Jesús Ojalá La verdad Que estaría chido Si quiera o no Hay unas historias Que me han llegado En Instagram De no creerse ¿Te acuerdas De Morrillo Que había un programa Bueno, en Nickelodeon La Ferrari Si me va a entender Se llamaba Who's Afraid of the Dark No, pues es que Yo soy de La mano peluda De Televisa Lo tenían en Nickelodeon Un cheto Y era básicamente Historias así de miedo Pero para niños A Morrillo ¿Cuál fue la historia Que más me sorprendió? ¿Cuál? La del chino Que el del viejito Que les daba dinero Por la ventana A mí me parece Que era su padrino Que como Quizá ahí el verdadero padre Le estaba dando El domingo Padrino Iba de salida Ahí a mi compa Era mi padrino Valencia Esa iba muy seguido A la casa Se ponía un bigote Y como Pero nunca vi Que dejar dinero ¿Cómo no? Que me hice el buró No seas así Bueno, vale Bueno Oiga, mañana viernes Viernes de sexo Con Adelmira Cárdenas Va a hablar de un tema Bien fuerte Yo a lo mejor No voy a estar mañana ¿Cómo que no? Es que se viene a hablar Del clipturis No es clipturis Clítoris Clítoris Sin la P Sin la P Es como la cliptonita Básicamente Para muchos Para muchos Que dice Mira que él es El botón de la felicidad ¿Ah, sí? Yo no sé de dónde ¿Para quién? ¿No sabe dónde está? Esta es su manita ¿Quién dijo que le ibas a enseñar? Ah, bueno Te lo iba a enseñar por Google Sí A ver No, no Quítate De ahí Está para allá Bueno Pues te ha subido a la mañana Viernes Peliculero Tengo que Tengo una Que les voy a recomendar Perra Yo voy a ir con Elite 4 Ay, no Yo no voy a recomendarla Para que mañana No, mañana voy a hablar Mañana Mañana No Oiga, mándale salud Al chipilón de Don Cheto Que está Joder, joder Que su saludo Está chillando el chipilón Saludo No, ya le hizo Hasta un parolí ¿Qué parolí hizo? Una carta de recomendación De que anda arreglando papiros ¿En serio? Me dice Es un parolí Pues échale pues Nomás con que no Vengan acá a retarte a mí ¿Por qué no se casa con usted? Después de eso Deja de cuánto gana Y Estoy abierto Estoy abierto a opciones Este ¿Qué les iba a decir? Mañana Mañana Nos vemos Giselle, gracias Gracias a usted, Don Cheto Hoy estoy muy, muy contenta Que nos haya cumplido El jueves de misterio You made my day Ferrari, gracias Gracias señor Un 10 Me gustó mucho Por fin Jueves de misterio Y esas uñas Color mostaza Amarillas Amarillas mostaza No, es amarilla girasol Florecita de girasol That's cute Oye, ¿qué opinas de la noticia Esta que según el Subway Checaron el Que no era tuna Que no tiene nada de tuna Ay, hay muchos secretos Que no saben Oye, tus secretos Pero eso le apagó En México también Checaron las latas de tuna Y no era soya ¿Cómo? Si era un porcentaje Un poquito de tuna Y más soya Y además encontraron Un montón de especies Algunas hasta en peligro De extinción Que estaban matando Así a diestra y siniestra Nomás para llenar Las latas de atún De hecho Hayaste un documental En Netflix Del que platicamos ¿Se acuerda? Yo creo que ahorita Va a llegar a hacerme Un Doloris Que tengo aquí Tengo dos latas de Doloris Y eran esas grandes Y dije Yo ya no voy a comer atún Un dolorazo Ahorita llegando Un dolorazo Dolorazo De paso que le va a dar Es y sigue comiendo Ya cuídese bien Yo fíjate que las cosas Que más me gustan A mí el latún A mí también La sardina También está buena Si la sabes cocinar Está bien Ya sé por qué no le gusta El sexo oral a la chino Ahí te descubrí Te sigues quemando Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire